Hola, mi nombre es Brian. Estoy aquí para contaros algo que me pasó hace un par de semanas. Una pregunta. ¿No os parece realmente asombroso cómo puede cambiar tu vida en una décima de segundo? A mí desde luego sí me lo parece y pronto vais a comprender por qué. No os quiero aburrir con muchos detalles sobre mi vida, basta con que sepáis lo imprescindible. Nací en Nueva York hace 23 años y siempre he sido un chico bastante formal. He estudiado en la Universidad de Columbia y terminé la carrera de física con gran brillantez el curso pasado. En el verano concerté entrevistas con varias universidades tratando de decidir mi futuro y finalmente logré lo que más deseaba. El profesor Silva, de Berkeley, me ofreció la oportunidad de realizar el doctorado de la carrera en el departamento de física aplicada que él dirige. Mi sueño hecho realidad. Preparé la maleta y me dispuse a trasladarme a California. Quería llevarme mi coche así que me esperaba un largo viaje en carretera atravesando el país de costa a costa. Qué poco podía sospechar entonces en lo que se convertiría mi vida en los siguientes días. Los líos en los que me iba a haber metido. Los extraños personajes que se iban a cruzar en mi camino. Los cientos de peligros que me acecharían a cada paso. Sí, toda una aventura. Pero empecemos por el principio. Como os decía, mi viejo coche y yo estábamos listos para emprender viaje hacia California. Decidí partir de noche y hacer un buen número de kilómetros antes del amanecer. Me despedí de mis padres, de mi hermana y de mi perro y me puse al volante. Fue entonces cuando recordé que no había ido a recoger un libro que tenía encargado en una céntrica librería de Manhattan. Por suerte se trataba de una de esas librerías que permanecen abiertas las 24 horas, así que decidí acercarme a por el libro antes de iniciar el viaje. Podía haber pedido que me lo enviaran por correo una vez en California, pero no. Decidí pasarme por Manhattan a recogerlo y esa decisión cambió mi vida para siempre. No puedo lo traerles para la caer en Valve. Ya no puedo lo traer aquí. Ahora voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Dios mío. No te acerques. Es mejor que no nos vean. Ha perdido el conocimiento. La llevaré al hospital. Nos ocuparemos de ella en el hospital. Tal vez ese idiota nos haya hecho el trabajo y ya esté muerta. Puede ser, pero habrá que asegurarse. Pues sí, eso fue lo que pasó. Camino de la librería atropellé a esa chica. ¡Qué susto! Se cruzó de repente y no pude esquivarla. Por suerte la cosa no fue grave. En el hospital le hicieron varias pruebas y comprobaron que no había lesiones. Solo un fuerte shock. De todas formas convenía que permaneciera ingresada 24 horas en observación. Así que la llevaron a una habitación donde una enfermera le administró un somnífero para que descansara. Por cierto, no sé si lo he dicho. La chica se llamaba Gina y... Era realmente preciosa. Pero lo cierto es que yo ya no pintaba nada en aquel hospital. Así que me dispuse a despedirme de ella y seguir mi camino. Por favor, no te vayas. ¡Quieren matarme! Tranquila, tranquila. Ya pasó todo. Te atropellé con mi coche, pero no ha sido nada. Estás en un hospital donde te recupere... No, no. Ellos quieren matarme. Tengo que salir de aquí. ¿Quiénes son ellos? Tranquilízate, por favor. Y cuéntame por qué piensas que quieren matarte. Ha ocurrido algo terrible esta noche y yo he sido testigo de todo. Verás, soy cantante. Trabajo en La Iguana Rosa, un local de moda con actuaciones en directo. Esta noche, al terminar mi actuación, mi padre me estaba esperando. Él trabaja para una agencia secreta del gobierno. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Gina, hija, estoy en peligro. Estoy metido en un asunto muy gordo y temo que también tú corras peligro. ¿Qué ocurre, papá? Me estás asustando. No hay tiempo para explicaciones. ¡Me vienen siguiendo! Necesito que me guardes este crucifijo y pase lo que pase que no descubran que lo tienes tú. No puedes fiarte de nadie, ni siquiera de la policía. Pero papá, por favor, dime qué está pasando. Ya están aquí. Rápido, coge el crucifijo y que no te vean conmigo. Fue horrible. Unos hombres cogieron a mi padre y lo llevaron al almacén del local. Yo pude escapullirme a tiempo con el crucifijo sin que me vieran. Les seguí hasta el almacén. Ataron a mi padre a una silla y comenzaron a interrogarle brutalmente. Dos matones no paraban de golpear a mi padre. Y me quedé helada cuando vi quién estaban las órdenes. Los hermanos Sandretti. ¿Los famosos capos de la mafia? ¿Y qué podía tener que ver tu padre con esos tipos? No lo sé, pero ellos... Sacadle lo que sepa. Arrancadle la verdad a golpes. ¡Habla! ¿Dónde está? No pienso decir nada. ¡Malditos! Ya lo creo que hablarás. Hablarás o morirás. Tú eliges. ¡Vete al diablo! Parece que nuestro amigo no quiere colaborar. Una lástima. Así que tenemos un tipo duro que no se arruga fácilmente, ¿eh? Muchachos, tal vez estáis siendo demasiado blandos con nuestro héroe. ¿Has oído? El jefe dice que somos blandos. ¡Ya! ¿Qué haces? ¿No has oído cómo le crujía el cuello? Lo has matado, tío. ¡Ah! Ahí arriba. El resto de la historia ya lo conoces. Huí corriendo por un callejón y al cruzar la calle... No me dejes, por favor. Me... me matarán... Tranquila. Ahora debes descansar. Duerme. No te dejaré. Se ha dormido. Le han debido hacer efecto a los tranquilizantes que se ha tomado. ¡Qué historia! No sé qué pensar. Probablemente la pobre esté afectada por el shock del accidente y lo haya imaginado todo, pero... ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente está en peligro de muerte? No puedo irme así como así y olvidarme de todo. No me lo perdonaría si luego me enterara que le había ocurrido algo. Decidido. No saldré de este hospital hasta que no esté seguro de que Gina no corre peligro alguno. Pero, ¿cómo actuar en una situación como esta? Sí, creo que debo hacer algo para proteger la vida de Gina, por si se presentan aquí los mafiosos que según ella quieren matarla. Veamos. Es un plano del hospital, en concreto de esta planta. Aquí está esta habitación. Aquí el pasillo y... si no me equivoco, a la izquierda de esta habitación, al otro lado del pasillo, hay un almacén. Puede ser interesante. Puede servirme. Alguien ha tirado un rotulador dentro. Puede que sirva todavía. Somnilotón. Desde luego es un buen somnífero. Puede venirme bien. La guardaré hasta que Gina despierte. Está bien. Intentaré llegar hasta ese almacén andando por la cornisa. Espero poder contarlo. Mejor no mirar abajo. Por poco no lo consigo. Bien, el plano no mentía. Aquí está el almacén. Veamos qué encuentro por aquí. Puede servirme. Bien, pero creo que solo podré llevarme la cabeza. Tiene una abertura a un lado por donde se le ve el cerebro. Está en blanco. Me llevo los dos. Son bastante grandes y muy mullidos. Cogeré una. Está vacía. Puede venirme bien. Veamos. La caja de cerillas puede serme útil. Veamos. Sí, creo que esta peluca es justo lo que estaba necesitando. Perfecto. Así no se nota la abertura en la cabeza del muñeco. Bien, creo que con los almohadones para simular un cuerpo, la cabeza con la peluca y la sábana para cubrir todo un poco, sí, puedo lograr que parezca una chica durmiendo. Creo que puede colar. Ahora tengo la jeringuilla llena de alcohol. Bien, seguro que ha sido una buena inyección de vitaminas para el rotulador. Bien, no se distingue de una ficha auténtica. Bien, así nadie podrá saber que es Gina quien ocupa la cama. Perfecto. Así parecerá que es Gina quien está en esta cama. Esta no es. Tiene que ser la de la otra cama. Sí, di adiós, pequeña fulana. ¡Eh! ¡Gina! ¡Eh! 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 Menos mal, solo está dormida. Aunque esos malditos tranquilizantes deben ser soníferos para elefantes. Bueno, lo importante es que el truco funcionó y han disparado sobre el muñeco de la otra cama. Así que todo lo que Gina me dijo era cierto. Realmente quieren matarla. No eran imaginaciones suyas. Bien, tranquilicémonos. Ahora creen que ella está muerta y eso nos da un poco de tiempo. Pero no puedo perder un instante. Debo despertar a Gina y salir volando de aquí antes de que descubran que sigue con vida. Somnilotón. Desde luego es un buen somnífero. Buscaré a ver qué dice del somnilotón. El somnífero que tomó Gina. Es muy fuerte y hace efecto de forma casi inmediata. El paciente duerme durante horas y solo es posible despertarlo aplicándole una ducha de agua fría. No creo que pueda llevar a Gina hasta la ducha. Así que tendré que pensar otra cosa para darle un remojón. Está demasiado alta. No conseguiré que le llegue el calor de la cerilla. No, no quiero quemar eso. Buena idea. Podría utilizarlo como un lanzallamas y hacer saltar la espita ante incendios. Seguro que el agua despertaría por fin a Gina. Bien, vamos allá. Y con cuidado, Brian. No te chamusques la mano. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Coño! Por fin te despiertas. Rápido, hay que salir zumbando de aquí. Pero, ¿qué ha pasado? Esta agua, el humo... ¡Fuego! Luego te cuento. Ya cojo yo tus cosas y te cambias en el coche. Vamos, bajemos al parking. ¿Has visto que este maldito se suele dispararse a un muñeco en lugar de a mí? Oye, me gusta tu estilo. Primero intentas matarme con tu coche y luego me salvas la vida. ¿Haces este tipo de cosas a menudo? No, yo solo... Menos mal que cogiste mi bolso y tenemos el crucifijo que me entregó mi padre. Ahora lo que tenemos que hacer es... Es ir a la comisaría más cercana. Este asunto es muy serio y hay que ponerlo en manos de la policía. No, no, nada de policía, por favor. Estando el gobierno metido en el ajo no podemos fiarnos de ella. Ya te dije que mi padre trabajaba para el gobierno y él mismo me advirtió que no confiara en ellos. Gina, los que mataron a tu padre vienen ahora por ti. Si vamos a la policía, ellos se encargarán de... Te digo que no. Este asunto puede ser algo muy gordo y la policía no es de fiar. Tenemos que averiguar qué significado tiene el crucifijo. Mira, todo esto me parece una locura. Allá tú sí decides no acudir a la policía. Pero yo no quiero saber nada más de este asunto. Me marcho a California. En Berkeley me esperan y... No me lo puedo creer. Primero me atropellas y ahora quieres dejarme tirada. Y yo tonta de mí que pensaba que... Pero... Déjalo, es igual. ¿Qué te importa a ti que hayan asesinado a mi padre? ¿Qué te importa si me matan? ¿Qué te importa que maten a toda mi familia? Está bien, está bien. Te diré lo que haremos. Tengo un amigo antropólogo que trabaja en el Museo de Arqueología e Historia Natural de Chicago. Me pilla casi de paso, así que te llevaré hasta allí y trataremos de averiguar algo sobre ese crucifijo. ¿De acuerdo? Sabía que podía contar contigo. Eres un cielo. Arranca, no perdamos ni un minuto. Oye, ¿sabes algo de mi peluca ruda? La llevaba en mi bolso y no la encuentro. ¿Lo habéis confirmado? Sí, don Roberto. Gustavo está ahora en el hospital y lo ha comprobado. No me explico cómo, pero la chica ha escapado. Y parece que el tío que la atropelló está con ella. Se largaron juntos del hospital. ¡Malditos inútiles! ¿Tenemos identificado el coche de ese tipo? Sí, don Roberto. Sabemos el modelo, el color y la matrícula. Está bien, feo. Reúnete con Gustav y estad preparados. En cuanto localicemos el coche, iréis a por ellos. Lo que usted diga, don Roberto. Le aseguro que no fallaremos de nuevo. Eso espero. Tranquilo, Roberto. Esos dos no pueden haber ido muy lejos. ¿Carlo? Estoy dándole vueltas a algo y casi me alegro de que la chica siga viva. ¿Qué quieres decir? Esa chica es testigo de lo que pasó. Y si habla, nos puede meter en problemas. Lo sé, pero es evidente que no ha acudido a la policía. ¿Por qué? No sé. Tal vez lo esté haciendo en estos momentos. Le apuesto un dólar a que no lo hará. Y no lo hará porque ella sabe algo. Creo que nuestro hombre habló con ella antes de que el animal de Gustav lo liquidara. Además, ¿por qué si no estaba ella en el almacén? Sí. Puedes tener razón, hermano. Y en ese caso habrá que interrogarla y averiguar lo que sabe. Así es, Carlos. Eso haremos. Ahora hay que avisar a todos nuestros muchachos y que corran la voz. De todo el mundo abra bien los ojos hasta localizar el coche. Bien, no hay excusas. Gina Mengatuzo y no puedo negarlo. Pero, ¿qué habréis hecho vosotros? Una chica preciosa os pide ayuda y ¿qué hacéis? ¿Dejarla tirada? No lo creo. Tardamos un día entero en llegar a Chicago porque mi pobre coche no está para grandes proezas. Por el camino solo paramos a comer algo y para evitar que el coche se calentara demasiado. Nos turnamos para conducir y así pudimos dormir un poco los dos. Llegamos bastante tarde al museo, pero mi amigo Clive estaba avisado y nos esperaba. Bien, ya estamos en el museo. Aparquemos en la parte de atrás. Ricky. Soy Bob, el enano. Llamo desde Chicago y, adivina, acabo de ver el coche que andáis buscando. Te digo que no he bebido y estoy seguro de que es el mismo coche. Sí, un tío con cara de tonto, con una fulana. Han entrado en el Museo de Arqueología e Historia Natural. De acuerdo, vigilaré. Ya. Así que tratáis de averiguar de que se trata exactamente esta especie de crucifijo. Debe ser muy importante para que hayáis venido hasta aquí a estas horas de la noche. Así es, Clive. Pero ahora no hay tiempo para explicaciones. ¿Qué puedes decirnos del crucifijo? Te aseguro que es un asunto de vida o muerte. Está bien, está bien. Veréis. Desde hace poco tiempo, disponemos en el Laboratorio de Análisis del Museo de un escáner tridimensional de última generación. Es capaz de analizar la composición de un objeto, datarlo y estudiarlo morfológicamente para catalogarlo. Posee la base de datos de arte y arqueología más completa que existe en el mundo. Sin duda, con el escáner podríamos averiguar el origen del crucifijo y... Pues, ¿a qué esperamos? Vamos ahora mismo a ese laboratorio y... Espera, espera. No tan deprisa. Nuestro primer problema es el estado en que se encuentra el crucifijo. Es evidente que está cubierto por una capa de mugre que no va a permitir que el escáner pueda analizarlo correctamente. Para que el escáner pueda hacer su trabajo, necesitamos restaurar antes el crucifijo. Bueno, pues se restaura. Tú puedes hacerlo, Clive. ¿Verdad que sí? Me temo que no. Yo soy antropólogo, no restaurador. Ese trabajo debería hacerlo la doctora Olivab, la mejor restauradora del museo. Precisamente trabaja en la puerta de al lado, en el laboratorio de restauración. Y ella se encuentra aquí ahora mismo. Genial. Vayamos ahora mismo a hablar con ella. No, amigo. Ahora viene el segundo problema. Ah, dentro de tres días se inaugura en el museo una exposición de arte maya. Vamos con retraso y la doctora Olivab está desbordada de trabajo tratando de tener listas todas las piezas que faltan por restaurar para la exposición. Lo siento, pero tendréis que esperar a que la doctora acabe su trabajo para que pueda restaurar el crucifijo. Y no creo que eso sea antes de tres días. ¿Tres días? Imposible. Yo no puedo esperar tres días. El profesor Silva me espera en California y... No puedo creerlo, Brian. Ya estás pensando de nuevo en dejarme en la estacada. No, no lo haré. Pero no puedo esperar tres días. Voy ahora mismo a hablar con esa doctora y trataré de que restaure el crucifijo esta misma noche. Uf, inténtalo si quieres, Brian. Pero te advierto que Susan Olivab no es una mujer fácil de convencer. Yo, desde luego, no me atrevo ni a proponérselo antes de que haya terminado todo su trabajo para la exposición de arte maya. Bueno, tengo que intentarlo. Dijiste la puerta de al lado, ¿verdad? Sí. Según sales de mi despacho, la primera puerta a la izquierda. Que tengas suerte, amigo. La vas a necesitar. Bueno, Gina, ¿y qué te parece si tú y yo nos vamos a dar un paseo por el museo y te enseño los misterios que esconde? ¿Un paseo? Veo que no has cambiado, Clive. En fin, nos veremos aquí dentro de un rato. No sé. Bueno, está bien. Demos ese paseo. Hola, ¿doctora Oliva? ¿Sí? ¿Quién es usted? Encantado de conocerla. Mi nombre es Brian Vasco. Traigo una pieza para restaurar. Se trata de un crucifijo que... Mire, amigo. El maldito hijo de Utsitsa. Me ha llevado más de dos semanas de trabajo. Y todos los objetos numerados de esta estantería de aquí aún hay que restaurarlos antes de que se inaugure la exposición de arte maya. ¡Dentro de 36 horas! Pero es un asunto urgente, doctora. Hay vidas en juego. Mi vida sí que estará en juego si no están todas las piezas de esa estantería listas para la exposición. Le dejo que trabaje. ¡Bien! Algunos objetos tienen debajo una pegatina con un número. Debe ser un orden de preferencia para ser restaurados. Bien, lo intercambiaré por el objeto que está colocado el primero a restaurar. Hecho. La doctora no se ha dado ni cuenta. Parece una especie de pera de polvos de talco. Puede serme útil. Creo que es un maletín de barnices. Me llevaré este de aquí. Es incoloro. Creo que puede venirme bien. Hola. Ey, eres un cole de Clive, ¿no? Te veía antes, entrando con él y con un pedazo de tía potente. Sí, me llamo Brian. Brian Vasco. ¿Brian? Joder, qué nombre. ¿Eres marica o qué? Yo soy Willy. Me encargo de la intendencia de este entro. ¿La intendencia? ¿Te refieres a la limpieza y eso, no? No, coño. Me refiero a tu padre. No te jode. Yo no soy una jodida chacha. Entérate. Toda esta mierda de museo sería el garete sin mí. Además, colega, que sepas que yo tengo mi propio business. Vale, vale, tranquilo. ¿Y en qué consiste ese negocio que dices que tienes? Digamos que represento a una fábrica de material de laboratorio. Toma, pillé una tarjeta por si alguna vez necesitas alguna chominada de estas. William P. Dustin. Material de laboratorio. Y viene un número de teléfono. Gracias, lo tendré en cuenta. Sobre ese negocio tuyo... ¿Diga? Ah, hola, señor Potter. Sí, ya sabe que siempre es un placer hacer negocios con usted. Dígame qué necesita esta vez. Un ocular de 100 aumentos para un microscopio óptico. Tengo que consultarlo, pero espero que sí. Déjeme comprobar el almacén, ¿de acuerdo? Llámame de nuevo en 10 minutos. Ya, bueno, del precio ya hablaremos después. A usted, señor Potter. Hasta ahora. Oye, tío, seguimos luego con el palique que ahora tengo que pedirme un momentillo, ¿eh? Ya sabes, colega. El negocio es lo primero. Vale, vale. Hasta luego. Está subiendo por la escalera. Veamos dónde se dirige este tipo. Por ahí va. Vaya, vaya, vaya. Así que Willy conoce la clave de acceso al laboratorio de análisis. No sé cómo la habrá conseguido, porque dudo mucho que esté realmente autorizado para entrar allí. Y creo que ya sé dónde está la fábrica de material de laboratorio que Willy representa. No entiendo mucho de arte, pero todo esto me parece impresionante. Buena idea. Vamos allá. Ahora no debo tocar ninguna tecla. Si dejo mi huella en alguna, estropearía todo el plan. Lo siguiente es conseguir que Willy introduzca la clave que abre la puerta para que deje la huella de su dedo en las teclas correctas. Buena idea. Llamaré a Willy y trataré de que suba y entre en el laboratorio de análisis. A ver si así logro averiguar la clave de acceso. Espero que el número de teléfono que viene en la tarjeta que metió sea efectivamente el de su móvil. Diga. Señor Gastín. Sí, soy yo. Dígame. Verá, soy Frank Steger, un amigo del señor Potter. Él me dijo que usted podría proporcionarme cierto material que preciso. Bien. Encantado de hacer negocios con un amigo del señor Potter. Él es uno de mis mejores clientes, ¿sabe? Por cierto, me suena su voz. ¿No nos conocemos de algo, señor Steger? No, no lo creo. Ya. Bueno, está bien. ¿Y en qué estaba usted interesado exactamente? Pues verá, estaba interesado en... oculares. Sí, oculares para microscopios ópticos. Vaya, qué casualidad. Parece ser que esta noche todo el mundo está interesado en lo mismo. ¿Cómo dice? No, no, nada, señor Steger. Cosas mías. Y dígame, ¿qué tipo de oculares precisa? Le adelanto que dispongo de un buen stock en 100 aumentos. Ya, bueno, verá, yo estaba más bien interesado en oculares de 200 aumentos. De 200, ¿eh? Bueno, tendré que comprobarlo en el almacén. Por favor, llámame en 10 minutos y le confirmaré si disponemos de género. De acuerdo. Hasta ahora, entonces. Hasta ahora, señor Steger. Ya sube. Ya sube. Me esconderé aquí detrás. Debo esperar a que Willy salga del laboratorio de análisis antes de intentar entrar yo. Sería muy embarazoso para los dos si nos encontráramos dentro. Sí, así podré ver bien las huellas de Willy y averiguar la clave de acceso. Espolvorearé únicamente sobre las teclas que tiene en barniz. Genial. Ahora puedo distinguir claramente las huellas de Willy. Y parece que el barniz se ha secado totalmente con los polvos, así que puedo pulsar las teclas sin miedo a borrar las huellas. Los números que forman la clave son el 1, el 3, el 7 y el 8. Solo me queda averiguar la combinación correcta. Si no recuerdo mal, cuando vi a Willy introduciendo la clave, la musiquilla que producían las teclas era algo así como... No, así no es. La musiquilla era más bien así como... Sí, eso es. 8137. No la olvidaré. Esto está bastante oscuro, pero será mejor no encender ninguna luz. No quiero que me descubran aquí dentro. Es una llave antigua o algo así. Tal vez encuentre dónde utilizarla. Vaya, había una nota debajo. Veamos. Clive, aquí tienes tu vieja llave azteca, limpia y pulida como me pediste. Para la próxima vez, no dejes pasar tanto tiempo sin limpiarla. Estaba llena de mugre. Nos vemos el lunes. Y firma un tal Ron. Así que la llave es de Clive. Bueno, pues ya me encargo yo de dársela luego. Diría que es algo así como una cámara térmica y que sirve para mantener piezas de arte en las condiciones idóneas de temperatura y humedad que precisen. Y sin duda eso de ahí dentro es... El hijo de Ushisa, la pieza estrella de la exposición de arte maya. Echemos un vistazo. No hay duda de que no puede abrirse manualmente. Creo que para abrirla habría que pulsar ese botón de ahí. Por favor, diga su nombre para proceder con la identificación de dos. Susan Oliva. Identificación negativa. Acceso de metado. Creo que de esta forma no voy a conseguir que se abra. Por lo que veo, Gina y Clive ya se han ido a hacer esa visita informal por el museo. No hay duda de que Clive sigue como siempre. Cuando hay una falda por medio, no conocen ni a su padre. Veamos. Son los dos volúmenes de un tratado de antropología. Nunca me interesó mucho esta materia, pero puede que los necesite para desenvolverme bien por el museo. Vaya, mira lo que se ocultaba en la mesa bajo los libros. Es una hendidura con forma de X. Sí, apuesto a que la llave encaja perfectamente. Ajá, mira qué tenemos aquí. Una caja fuerte y secreta. Es una grabadora. Está bien, se la cogeré prestada a Clive. Después se la devuelvo. Perdón, doctora. ¿Cómo me dijo que se llamaba? ¡Doctora! ¡Susan Oliva! En la puerta lo pone bien claro. Muy bien, veamos si funciona el plan. Por favor, diga su nombre para proceder con la identificación de voz. ¡Datoa, chico! Identificación negativa. Acceso de mercado. ¡Maldita sea! La pila se ha ido a agotar en el momento justo. Sacaré la pila de la grabadora. Tengo que conseguir una pila con energía. Es similar a los que se utilizan en las cazas de vinos. Veamos si entra bien. Perfecto, ni que hecho a medida. Bien, esta es una buena ocasión de comprobar que una pila agotada recupera parte de su energía cuando se la enfría. Saquemos la pila del cazo. Desde luego la pila está helada. Espero que ahora pueda hacer funcionar la grabadora. Hecho. Espero que ahora la grabadora funcione. Espero que ahora la pila aguante lo suficiente. Por favor, diga su nombre para proceder con la identificación de voz. ¡Doctora! ¡Susan Oliva! Identificación positiva. Buenas noches. Doctora Oiva, recuerde que la cápsula se cerrará automáticamente en 30 segundos. ¡Funcionó! No debería hacer esto, pero... En fin, son tantas las cosas que no he debido hacer esta noche. Espero que no le pase nada grave por estar fuera de la cámara térmica. Buena idea. Tal vez me sirva para desencajar el rubí. Sí, funcionó. Veamos si puedo colocarlo en lugar del que tiene. Estupendo. Creo que esto hará que el rayo sea mucho más potente. Ahora esperaré a que la doctora venga a utilizar el láser. ¡Funcionó! Lo siento por la doctora, pero no había más remedio. Necesito café. Imposible. No tiene café. Oye, ese cuenco de ahí contiene algo muy parecido a granos de café. Me lo llevo. Tal vez con esto consiga prepararle un café a la doctora Oiva. Willy, te traigo café para que rellenes la máquina de arriba. No sé, tío. No me parece café. Además, eso está en grano y la jodida máquina solo pilla café molido. Sí, tal vez pueda utilizar el torno para moler los granos. Ha funcionado. Ahora esta especie de café está molido. Willy, te traigo café para que rellenes la máquina de arriba. Oh, joder, colega. ¿Estás seguro de que esa mierda es café? Sí, sí. Es un café buenísimo que compro yo acá en él. No, no, pasando. No, no es que no me fío de ti, colega, pero no quiero movidas. Prefiero usar el café que habitualmente pillo para la máquina y quitarme de marrones. Hay algo dentro. Veamos qué es. Es un paquete de café vacío. De acuerdo, puede ser justo lo que necesito. Está vacío, pero todavía conserva el aroma a café. Sí, vamos allá. Ajá, ha cabido todo justito. Ahora el paquete de café parece recién comprado. Willy, te traigo café para que rellenes la máquina de arriba. Coño, si es justo la marca de siempre. Pues me viene cojonudo. Así no tengo que ir mañana a pillarlo yo. Me abro ya mismo a rellenar la jodida maquinita de café. Curioso tipo este Willy. Bueno, pues a ver si por fin puedo llevarle el dichoso café a la doctora. Esperaré un momentillo para darle tiempo a Willy a rellenar la máquina. Bien, vamos para allá. Ya está lista. El piloto rojo está apagado. Bien, sacaré uno solo. Espero que esté bien cargadito. Tenga, doctora, tómese este café. Ya verá que bien le sienta. Mejor, ¿eh? Venga, pues ahora ya más calmada, a seguir trabajando. No queremos que la exposición maya se suspenda porque usted no haya terminado su trabajo, ¿verdad? Por supuesto que no. Ahora mismo me lío a restaurar y no me para ni el gobierno. ¿Bob, el enano? Que se concentrara a tope en la restauración del crucifijo. Ha pasado un buen rato y con el entusiasmo que tenía después de tomarse el café, seguro que ya tiene listo el crucifijo. Así que vamos allá. Vaya, parece que a la doctora le ha pegado el bajonazo. Pero veo que terminó de restaurar el crucifijo. Genial. Desde luego necesitaba ser restaurado, no parece el mismo. Mmm, esto es muy interesante. Seguro que ahora podemos averiguar su origen y de qué se trata exactamente. Debo ir cuanto antes al laboratorio de análisis y utilizar el escáner con el crucifijo. Coño, qué noche cita. Más coleguitas de Clive. Primero la tía buena con el pringadete ese de Brian. Oye, del que yo no tengo nada en contra, ¿eh? Pringadete, pero buen pibe. Y ahora vosotros. Joder. Por cierto, ¿de qué coño venís disfrazados, tíos? Bueno, llegó el momento de averiguar qué demonios esconde el maldito crucifijo. A ver si sé manejar el famoso escáner de última generación. Así que el crucifijo es de origen Hopi, una tribu india que habitaba en Arizona. Bien, es un dato importante, pero cada vez entiendo menos todo este asunto. Los materiales con los que está construido el crucifijo no son valiosos en absoluto. Y aunque sin duda debe tener algún valor histórico, nunca tanto que justifique que haya personas dispuestas a matar por él. Tiene que haber algo más que el crucifijo esconde y... Brian, rápido, sígueme. Se trata de Gina, está en peligro. Lo siento, Brian. No, no. Me dijo que si se lo entregaba no me pasaría nada. ¡No! Como veis, llegados a este punto el asunto se puso realmente muy feo. Por suerte, esos tipos estaban interesados en saber qué habíamos averiguado. Y eso hizo que decidieran mantenernos con vida. Por supuesto, el golpe hizo que yo perdiera el conocimiento y que no me enterara de nada en un buen rato. Cuando desperté, vi que estábamos volando en un helicóptero. Tenía un horrible dolor de cabeza. Y cuando Gina me dijo lo de Clive... Dios, me sentí muy mal al saber que habían acabado con él. No podía dejar de pensar que si yo no hubiera ido esa noche al museo, él seguiría con vida. Me sobrepuse como pude y decidí que nada conseguiría lamentándome. Lo cierto era que yo mismo no tardaría en correr la misma suerte que Clive si no hacía algo. El instinto de supervivencia y el deseo de venganza se abrieron paso en mi mente, apartando a Clive por completo. Al poco, el helicóptero comenzó a descender. Pude ver que estábamos aterrizando en una zona desértica, en mitad de lo que parecía ser un antiguo campo petrolífero. Nos bajaron del helicóptero y nos condujeron a una vieja cabaña. Pronto quedó claro que era en Gina en quien tenían verdadero interés. Tan pronto entramos en la cabaña, lataron a ella una silla y se liaron a puñetazos conmigo. Me pusieron de nuevo a dormir con un certero golpe de culata en la base del cráneo. Cuando desperté estaba algo desconcertado y mi cabeza parecía a punto de estallar. Uff, mi cabeza. Esos malditos matones me han dado un buen repaso. Juro que esos asquerosos asesinos pagarán todo esto. Y encima me han quitado todo lo que llevaba. La cartera, las llaves del coche, mi trozo de ámbar, todo. Trataré de recuperar mis cosas, pero ahora lo primero es averiguar qué han hecho con Gina y tratar de salir con vida de este tremendo lío en el que estamos metidos. Hay una rendija bastante grande en el centro de la puerta. No esperarás que ese imbécil de ahí al lado te vaya a sacar de esta. Valiente nenoso. Apenas le cayeron dos golpes y se quedó tirado en el suelo como un saco de patatas. Ya os he dicho todo lo que sé. Solo estuve un momento con Johnny y él no me dijo nada de nada. Tengo que ayudar a Gina. Esos animales son capaces de cualquier cosa. Puede serme útil. Es un limpiador de esos que sirven para todo. Me lo llevo, pero desde luego no pienso ponerme a limpiar este lugar. Creo que es uno de los pomos de la percha que está en esta pared. Puede serme útil. Sí, esto sí puede serme muy útil. Es una gamuza. Puede servirme. Hecho. Ahora la gamuza está lista para limpiar. Sí, así conseguiré que entre el sol por la ventana. Limpiemos ese cristal. Uf, parece mentira la capa de mugre que tenía. Ahora entra un sol espléndido a través de él. No hay ni un refresco, pero está lleno de unos enormes bloques de hielo. Hecho. Ahora empezará a descongelar. Bueno, con el congelador desenchufado, la tapa abierta y dándole el sol de pleno a los bloques de hielo, creo que en un periquete se habrá descongelado. Ya ha pasado un rato. Vamos a ver. El hielo se ha descongelado por completo. Ahora el congelador está lleno de agua. Sí, así conseguiré vaciar el agua del congelador. Bien, parece que se ha vaciado por completo. Sí, vamos allá. Creo que ahora que está vacío sí podré moverlo. Sí, una trampilla. Lo sabía. Algo me decía que la solución estaba en conseguir mover ese pesado congelador. Sí, intentaré saltar el candado. Hecho. Ya puedo escapar de esta maldita cabaña. De acuerdo. Creo que podré arrastrarme por debajo de la cabaña y salir fuera. Tendré cuidado de no salir a la parte delantera. No vayan a descubrirme. Vamos allá. Estoy fuera. Me esconderé detrás de aquellas rocas y pensaré qué hacer. ¿De dónde sales tú, guapetón? Eh, hola. Yo... Ha venido a rescatarnos, ha venido a rescatarnos. ¿A rescataros? Pero si soy yo quien... Te envía esa rata de Jules, ¿eh? ¿Jules? Esperad, esperad. No sé de qué me habláis. Yo acabo de huir de esa cabaña de ahí atrás. Unos mafiosos me tenían prisionero. A mí y a mi... Y a una amiga. Tenéis que ayudarme a liberarla. Su vida corre peligro. Yo estuve en esa cabaña hace un rato. Vimos llegar un helicóptero y me acerqué a pedir ayuda. Pero un tipo con un parche en un ojo me dijo que me largara cagando leches. Y que no me volviera a acercar por allí si no quería convertirme en carroña para los buitres. Verás, nosotras también estamos en apuros. Somos artistas y estamos de gira por el país. Hace más de una semana que nuestro autobús se abrió y nos dejó aquí, tiradas en mitad de este desierto. Yules, el conductor que nos acompaña en la gira, se fue a buscar ayuda y no hemos vuelto a saber de él. Apuesto a que ese maldito cabrón se ha alargado con todo el dinero que le dimos y ha pasado de nosotras. Yules dijo que conocía un atajo atravesando por este desierto y que llegaríamos mucho antes a Las Vegas yendo por aquí. Seguro que el muy canalla lo tenía todo planeado y que él mismo averió el autobús para alargarse con el dinero y librarse de nosotras. Bien, veo que vuestra situación no es mucho mejor que la mía. Pero entre todos seguro que encontramos la forma de salir de aquí. Para mí lo primero es liberar a Gina. Esos tipos son muy peligrosos y pueden acabar con ella en cualquier momento. Y vosotras tenéis que ayudarme. No te lo tomes a mal, pero cada día me fío menos de los chicos guapos como tú. ¿Quién es esa Gina? ¿Por qué está presa en esa cabaña? ¿Quiénes son esos tipos de los que dices huir? Y lo más importante, ¿quién eres tú? Es largo de contar y ahora no hay tiempo. Creedme, soy de los buenos, os aseguro que esos tipos son de los malos. ¿Me ayudaréis? Por cierto, me llamo Brian. Yo soy Carla. Y yo Mariola. Yo soy Lula. Y, sí, estamos contigo. Te ayudaremos. ¿Tienes algún plan? ¿Un plan? ¡Claro! Un plan para liberar a tu chica y salir todos de aquí. No es mi chica. Y, bueno, todavía no he pensado en un plan. No es tu chica. ¿Un chico tan guapo como tú no tiene chica? ¿No te gustan las chicas? Es eso, ¿no? Vale, vale. Sí, sí, es mi chica. Y creo que ya tengo un plan. Sí. Dejadme pensar un poco para que lo madure bien. Madura, madura. Mientras yo voy a seguir ensayando mi nuevo paso de baile. Sí. Y yo me vuelvo a mi sesión de bronceado. Yo voy a descansar un rato. Estoy agotada. Lo tengo. Oye, ¿es que no queréis escuchar mi plan? Mejor nos lo explicas cuando lo tengas todo listo. De acuerdo, cariño. Vale, vale. Vosotras no os canséis demasiado. Bien, lo primero es que... Repasemos el plan. Hay que conseguir llamar la atención de los matones para que salgan de la casa. En ese momento yo aprovecharé para entrar, desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Los matones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los matones se queden encerrados en la cabaña y no puedan perseguirnos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto y es impensable tratar de huir a pie. No debo perder un minuto. La vida de Gina está en peligro. Manos a la obra. Sé que he visto antes esa cara. Se mueve bien. Rebuscaré un poco a ver qué encuentro por ahí. Un balón de baloncesto. Está deshinchado y un poco descosido, pero puede serme útil. ¡Guau! ¡Qué bien montado tienen esto! Muy chic, me gusta. Veo que allí al fondo está Carla Tumbada. Parece el mango de algo, una linterna o algo así. Pues no era una linterna, es una aspiradora de mano. Seguro que la utilizo para algo. Está bien, seguro que las chicas tienen de sobra. Tal vez me marque el detalle y se la regale a Gina. Está lleno de pintalabios. Bueno, me llevaré uno cualquiera. No tengo pensado pintarme los labios, pero tal vez lo utilice para alguna otra cosa. Parece hilo de zapatero y hay una aguja al lado. Cogeré también la aguja. Tal vez pueda utilizarlas más tarde. Disculpa, Carla. Dime, cielo. Pareces agotada. Lo estoy, querido. Verás, ayer me levanté ligeramente indispuesta del estómago y me tomé una pastilla que tengo yo para esas ocasiones. Lo malo es que olvidé que esas pastillas no pueden mezclarse con alcohol, porque te dejan totalmente KO. Y por la tarde me tomé un cóctel pasión turca, creación mía, por cierto. No te imaginas, querido, no podía moverme. Mi grácil cuerpo parecía pesar una tonelada. ¡Horroroso! Hoy ya estoy mejor, pero todavía me encuentro algo floja y necesito descansar. Pues casualmente estoy yo y con algo de ardor. ¿No podrías darme una de esas pastillas que tú tomas? Vaya, lo siento, pero no me quedan. Precisamente cuando ayer las fui a coger, quedaban solo dos en el frasco. La que me tomé y otra que se me cayó y fue a parar al fondo de esa rejilla del suelo. Cambiando de tema. Cambiamos lo que tú quieras, mi amor. Te dejo descansar, Carla. Hasta luego. Hasta luego, corazón. Buena idea. Tal vez logre encontrar la pastilla que se le cayó a Carla. Abriré el depósito del aspirador a ver si ha habido suerte. Genial, aquí está la pastilla. Está bien, tal vez lo utilice. Creo que ahí hay alguien. Me temo que ese tipo no es de los buenos. Tiene una pinta de chulo que tira de espaldas. Parece que está vigilando este granero o algo así. No debo dejar que me vea. Nada, ese tipo no se mueve del sitio. Echaré un vistazo por esa rendija de ahí. Ahí dentro está el helicóptero en el que nos trajeron hasta aquí. Claro, ahora entiendo lo de ese tipo ahí plantado. Usan el granero como hangar y él está vigilándolo. Entraré por la ventana de atrás. Apuesto a que nadie es capaz de encestar tantas latas seguidas como yo. Abro lata, bebo lata, encesto lata. Buena idea. Si lo que Carla me contó sobre los efectos de la pastilla al mezclarla con alcohol resulta cierto. Conseguiré poner fuera de combate a este tipo. Pero va a ser imposible hacerlo sin que él se dé cuenta. Necesito distraerle con algo para poder echarle la pastilla en la lata sin que se entere. Nada como una cerveza fresquita con este calor. Vaya, un pozo petrolífero. Parece bastante antiguo. Apuesto a que lleva funcionando un buen montón de años. Sí, me gusta la idea. Tintar los cristales para que se vea más oscuro a través de ellos. Vamos allá. Hecho. Vaya, parece que llegan hasta aquí las vías del ferrocarril. Aunque a juzgar por el aspecto de ese vagón deben tratarse de vías del siglo pasado. Veamos qué encuentro dentro. Uff, aquí dentro no huele muy bien. Está lleno de tornillos. Creo que son de esos que utilizan en la construcción de las vías del ferrocarril. No, no voy a llevarme todo el cubo, pero cogeré uno de esos tornillos. Es bastante largo, tal vez me sirva para algo. Sí, creo que la cabeza del tornillo puede encajar en la abertura del pomo. Perfecto. Han encajado tan bien que no creo que pueda ya separarlos. Sí, con esto puedo hacer un agujero en el barril sin problemas, pero necesitaría algo para recoger la pólvora cuando caiga del barril. Sí, colocaré el cubo al pie del barril para que caiga la pólvora dentro cuando haga el agujero al barril. Legaré un agujero en el barril para que salga la pólvora y caiga en el cubo. Muy bien, ahora el cubo está lleno de pólvora. Bien, aquí tengo pólvora para rato. Hay uno cerrado, los otros están vacíos. No sé, creo que debieron contener alquitrán o algo parecido. Este barril de aquí es el único que está cerrado. Veamos si consigo abrirlo. A ver qué hay dentro. Cacahuetes. Me pregunto cuánto tiempo llevarían dentro del barril. Un cementerio de aviones. Y por lo que veo, la mayoría de los aviones son militares. De la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Está en buen estado. Puede servir si encuentro balas para rellenarla. Está un poco viejo, pero puede que me libre de algún que otro golpe. Está totalmente bloqueada por el óxido y el desuso. Habría que engrasarla bien para poder usarla. Lula. Necesito tu ayuda. Hay un tipo al que necesito distraer. Y si tú eres quien creo que eres, puedes ser la persona más adecuada. ¿De qué se trata, liante? Verás, ese tipo se cree el rey de la canasta y necesita una buena lección. Si tú pudieras... No cuentes conmigo. Pero... Te digo que no. Nada. No quiere ni oír hablar del tema. Vale, intentaré coserlo. Bueno, pues ha quedado mejor de lo que esperaba. Veamos si puedo hincharlo con este chisme. Hecho. Ni se aprecia cuál es la zona descosida. Sí, esa idea puede funcionar. Tal vez consiga que Lula reconozca ser quien es y acepte distraer al musculitos del granero. Lula, mira esto. Oye, ¿qué haces? ¿De dónde has sacado ese balón? ¡Lánzalo! Con este balón se jugó la final en la que gané mi primer título de... Lo sabía. No lo niegues más. Eres Lula Mer. Y veo que no has olvidado cómo se maneja un balón de baloncesto. Pues claro que no lo he olvidado. Por algo fui nombrado mejor jugador de la liga tres años consecutivos. Lástima que todo eso quedara eclipsado con el fallo de esa última canasta en la final del 95, ¿eh? Fue falta personal, joder. Puede que el miope del árbitro no lo viera. Que las sanguijuelas de los periodistas no lo vieran. Que todo el maldito pabellón no lo viera. Pero fue falta personal. Está bien, está bien. Tranquilo, Lu. Digo, Lula, eso forma parte del pasado y es mejor no removerlo. Al fin y al cabo, ¿quién no ha fallado alguna vez una canasta? Completamente solo debajo del aro. Y estando en juego la final de la NBA, no tiene mayor importancia. ¿Insinúas que no fue falta? No, no, no. Claro que fue falta. E intencionada, además. Pero lo importante ahora es que no puedes negarte a ayudarme distrayendo al tipo que te conté. Siendo quien eres, no tendrás problema en retarle a una competición de encestar latas en un bidón, ¿verdad? Seguro que le ganas fácilmente y así de paso le bajas los humos a ese chulo. Está bien, tú ganas, pero con dos condiciones. Una, que lo de mi pasado quede entre nosotras dos. Prefiero que Carla y Mariola no sepan nada. Y dos, eh, verás, desde que fa... Quiero decir, desde que aquella falta personal me impidió lograr la canasta en la final, he perdido la confianza en mí misma. Seguro que me plantó delante de ese tipo y no sé ni qué decir, ni qué hacer, ni nada. Así que tú tendrás que venir conmigo y hablar por mí. Pero eso es imposible. Yo no puedo dejarme ver porque ese tipo me reconocería. Sin duda él tuvo que verme cuando me trajeron en el helicóptero. Ya, entiendo. Ya lo tengo. Verás, nosotras tenemos transmisores de esos que te colocas dentro del oído y ni se ven. Los utilizamos en algunos de nuestros espectáculos. Pues bien, yo me colocaré uno y tú con un walkie-talkie me podrás ir indicando lo que tengo que decir. ¿Qué te parece? Me parece bien. Vamos allá. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Esto es una propiedad privada. Más te vale largarte cuanto antes. Eh, pues verás, yo no me dijiste que era un Adonis. Tranquila, Lula. Dile que pasabas por aquí, que le has visto cómo encestaba latas en el bidón y que no lo hace nada mal. Sí, verás, yo pasaba por aquí y te he visto lanzando latas a ese bidón. Y me he dicho, este tío no está nada... digo, no lo hace nada mal. ¿Nada mal? Lo hago muy bien. No creo que conozcas a nadie capaz de encestar como yo. Dile que a ti tampoco se te da mal y retaré a lanzar desde más lejos. Así lo alejarás de aquí para dejarme a mi día libre. Pues a decir verdad, guapetón. Yo misma lanzo a canasta también, o mejor que tú. E incluso desde mayor distancia. Estás de broma, ¿verdad? No creerás realmente que puedes ganarme. Sígueme si te atreves y te lo demostraré. No debería moverme de aquí. Pero Rocco Wallace no se acobarda nunca ante un reto. Me reiré un rato dando una lección a esa pelanas. Bien, veo que por aquí hay un montón de latas vacías. Mira esto. Vaya, reconozco que no está mal, pero puedo superarlo. Tengo que aprovechar ahora que no hay moros en la costa para hacer lo que sea. Supera esto, si puedes. Sí, aprovecharé ahora que el gorila no está. Ya está. Espero que termine de beberse salata antes de coger otra. Creo que ya vuelve. Mejor quitarse de aquí, no sea que me descubra y se estropee todo en el último momento. Crucemos los dedos. Uf, qué mal me ha caído este último trago de cerveza. Creo que me estoy mareando. Iré a remojarme un poco. Genial, ha funcionado. Se ha quedado tan hecho polvo que casi no puede ni moverse. Hola amigo, algo cansadillo. ¿Qué haces tú aquí, gusano? No sé cómo demonios has escapado de la cabaña, pero en cuanto me levante te voy a hacer picadillo. Espera a que se me pase este mareo y verás lo que es bueno. No estás en condiciones de amenazar a nadie, gorila. Para cuando tú te recuperes, si es que lo haces, ya estaremos muy lejos de aquí. Bien, no perdamos tiempo. Iré a abrir la puerta del granero. Ese helicóptero nos sacará a todos de este maldito lugar. Repasemos el plan. Hay que conseguir llamar la atención de los matones para que salgan de la casa. En ese momento yo aprovecharé para entrar. Desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Los matones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los matones se queden encerrados en la cabaña y no puedan perseguirnos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto y es impensable tratar de huir a pie. Para huir, utilizaremos el helicóptero, aunque aún no sé quién va a pilotarlo. Más te valdría regresar a la cabaña antes de que Gustav y Feodor se den cuenta de tu fuga, gusano. Es mantequilla de cacahuete. Está bien, tal vez me sirva para algo. Mejor llevarlo con la tapa puesta. Sí, sí. Aleja ese tarro de mí. Es peligroso. ¿Peligroso un simple tarro de cristal? Y yo que te creía un tipo duro. No es el tarro el peligroso, sino las hormigas salvajes de esta zona. ¿Hormigas? Sí. Esas malditas se pirran por la mantequilla de cacahuete. Oye, estás peor de lo que pensaba. Pensa lo que quieras. Bécil. ¿Ves esos restos de madera que hay ahí detrás? Era una bonita mecedora. Hace unos días me dejé un tarro de mantequilla de cacahuete abierto encima de ella. Cuando volví al cabo de un par de horas, la mecedora estaba, como la ves ahora, y con un montón de hormigas por encima. Bueno, si tú lo dices... Me recuerda a una parecida a que tenía mi padre en el jardín de casa. De pequeño me entretenía dándole golpes con el bate de béisbol. La verdad es que era un poco salvaje por aquella época. Sí, me vendrá bien recordar viejos tiempos y... descargar un poco de la violencia que tengo contenida. Magnífica terapia, puedo asegurarlo. Es uno de los estribos de la moto. Se desprendió cuando le aticé con la palanca. Puede serme útil. Más te valdría regresar a la cabaña. Buena idea. Así a Mariola le parecerá que está más morena. Con cuidado, que no se dé cuenta. Perfecto. Ni se ha enterado. Es aceite bronceador. Mariola, ¿te importa si te cojo el aceite bronceador? Está bien, llévatelo. Creo que ya tengo un bronceado de locura. Dime, querido, ¿no me encuentras irresistible? Sí, sí, muy irresistible. Gracias por el bronceador. No pienso usarlo para tostarme al sol, pero puedo encontrarle otra utilidad. Sí, creo que puede servir. Perfecto. Hará la función de la maribela. Funciona. La puerta se ha cerrado. Veamos qué hay aquí dentro. Puede serme útil. Me gusta esa idea. Convertir un inofensivo pintalabios en una bala de gran calibre. Vamos allá. Colocaré un poco de pólvora en la base. Lista. Veamos si encaja bien. Perfecto. Ahora a ver si consigo más balas para terminar de rellenar la vista. Sí, me los llevo todos. Con todos estos podré fabricar un buen montón de balas. Bien, con todos estos pintalabios podré fabricar un buen montón de balas. Listas. La pólvora me ha llegado justita para rellenar todos los pintalabios. De acuerdo, rellenaré la ristra. Justas de nuevo. Parece mucha casualidad, pero había tantas balas como huecos en la ristra. Veamos si hay suerte y es la llave del cierre de la nevera. Ajá, a ver qué hay por aquí. Cogeré la mantequilla. Parece que Carla ni se ha enterado, pero he vuelto a dejar la llave echada por si acaso. No me hace ninguna gracia entrar de nuevo ahí dentro, pero, en fin. Sí, el gasco me servirá como cacerola para fundir la mantequilla. De acuerdo, le añadiré los cacahuetes. Bien, ahora solo resta calentarlo para que se funda bien la mezcla. Y obtener así una estupenda imitación de mantequilla de cacahuete. Buena idea. Con el sol atizándole de pleno, la tapa del congelador debe estar tan caliente que me servirá de cocina para... ...preparar una estupenda mantequilla de cacahuete. Dejémoslo un poco para que se caliente bien. Con la paleta que había en el tarro de la auténtica mantequilla de cacahuete, podré remover bien la mezcla. Bueno, no es auténtica mantequilla de cacahuete, pero creo que puede pasar por tal. Y desde luego el olor es idéntico al de la auténtica. Bueno, parece algo descabellado, pero, ¿por qué no? No pierdo nada por probar. Vamos allá. Veamos si esas hormigas dan señales de vida. ¡Coño! Increíble. No puedo creerlo. ¡Qué bestias! ¡Realmente alucinante! Han reducido la caseta a un puñado de salín. Suerte que lo que había dentro de la caseta está intacto. Dinamita suficiente para volar todo este maldito sitio. Mejor que vaya con cuidado con esto encima. Buena idea. Volando el pozo en el momento adecuado, puedo conseguir llamar la atención de los madones. Colocaré la dinamita. El detonador detrás de esta roca, que viene perfecta para protegerse de la onda expansiva. Repasemos el plan. Hay que conseguir llamar la atención de los madones para que salgan de la casa. En ese momento yo aprovecharé para entrar. Desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Los madones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los madones se queden encerrados en la cabaña y no puedan perseguirnos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto. Y es impensable tratar de huir a pie. Lo de llamar la atención de los madones lo lograremos volando el pozo petrolífero en el momento adecuado. No es el tipo de aceite más idóneo para engrasarla, pero creo que servirá. Bien, creo que ahora podría funcionar. Veamos qué tal va. Perfecto, la cabaña está a tiro. Sí, vamos allá. Lista, ahora la ametralladora está a punto para abrir fuego en cualquier momento. Repasemos el plan. Hay que conseguir llamar la atención de los madones para que salgan de la casa. En ese momento yo aprovecharé para entrar. Desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Los madones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los madones se queden encerrados en la cabaña y no puedan perseguirnos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto y es impensable tratar de huir a pie. Lo de mantener a los madones dentro de la casa impidiéndole salir lo conseguiremos disparando a la casa con la ametralladora. Todo listo entonces. Iré a hablar con las chicas y pondremos en marcha el plan. Chicas, escuchadme. Tengo algo importante que deciros. Traigo buenas y malas noticias. ¿Cuáles queréis oír primero? Empieza por las buenas, cielo, por favor. Tengo preparado un plan perfecto para liberar a Gina y largarnos todos de aquí. Necesitaré una pequeña colaboración por vuestra parte, pero será sencillo, no os preocupéis. ¿Y qué hay de las malas noticias? Bueno, veréis. ¿Alguna de vosotras sabe pilotar un helicóptero? ¿Un helicóptero? ¿Un helicóptero? Tranquilas, chicas, no hay problema. Se presenta el sargento Hewitt, señor. Piloto de reconocimiento del pelotón Bravo, señor. Destacamento de Barlovento, segundo batallón Charlie de Marines de los Estados Unidos, señor. ¿Tu marine? Es genial, Carla, nunca lo hubiera imaginado. Pues muy bien, no perdamos más tiempo. Recoged vuestras cosas y llevémoslas al helicóptero. Ahí os explicaré los detalles del plan y lo que tenéis que hacer cada una. Ah, y una cosa. Recordad que nos vamos de aquí en un helicóptero en el que no van a caber tantas cosas como en el autobús. Coged solo lo imprescindible, por favor. Pues menos mal que solo habéis traído lo imprescindible. Y... Oye, ¿no pretenderéis que nos llevemos también al musculitos? Es un buen chico, Brian. Solo necesita que lo reconduzcan por el camino adecuado. Nosotras nos encargaremos de él. El pobre muchacho necesita una oportunidad. Nosotras le daremos lo que se merece. Está bien, está bien, como queráis. Vamos con lo importante, escuchad. Lo primero que haremos es volar el pozo petrolífero para llamar la atención del tuerto y su compinche. De eso te encargarás tú, Mariola. Tranquila, será fácil, lo tengo todo preparado. Solo tienes que accionar el detonador y venir corriendo hasta el helicóptero, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabré el momento justo de actuar? Usaremos los transmisores. Os pondréis uno cada una y yo os daré instrucciones con el walkie. Lula, ¿hay suficientes transmisores? Sí, cariño, sin problemas. Hay de sobra. Perfecto, entonces. Lula, aprovecharemos tu magnífica puntería y te colocarás en una ametralladora que tengo preparada en el cementerio de aviones. Desde ella se tiene perfectamente a tiro la cabaña. Si todo sale como espero, cuando estalle el pozo esos tipos saldrán de la cabaña a ver qué sucede. Entonces yo aprovecharé para colarme dentro y liberar a Gina. Bien, cuando los matones vuelvan a entrar, tú empiezas a disparar contra la cabaña para evitar que salgan detrás de nosotros al descubrir que Gina no está. ¿Entendido? Entendido. Será una pasada freír a esos cerdos, pero ¿cuándo salgo yo corriendo hacia el helicóptero? Verás, tú estarás demasiado lejos de aquí y además tienes que cubrir nuestra retirada. En cuanto Mariola, Gina y yo estemos a bordo del helicóptero, despegaremos y te iremos a recoger al cementerio de aviones. De acuerdo, pero no vayáis a olvidaros de mí, ¿eh? Tranquila, nadie se quedará en tierra. Carla, tú pondrás en marcha los motores en cuanto Mariola vuele el pozo, ¿de acuerdo? ¡Eh, Carla! ¿Eh? Ah, sí, sí, perdonad. Es que estoy repasando este manual de vuelo. ¿Manual de vuelo? Carla, seguro que sabrás pilotar este helicóptero. Pues claro, solo estaba repasando algunos conceptos. Tengo más horas de vuelo que una gaviota. Y la misma pluma, querida. Ay, qué lástima, por favor, que mala es la envidia. Bueno, bueno, chicas, dejadlo. Carla, confiamos en ti. Y que Dios nos ayude. ¡Qué emocionante, chicas! ¿No sentís como los ángeles de Charlie? Bien, basta de charla. Todo el mundo ha supuesto. Suerte para todos. Y para mí también. Bien, comprobemos que todo está a punto. Mariola, ¿en posición? ¡Oh, sí, sí! ¡Preparada! Ok, atenta a mi señal. Lula, ¿preparada? Estoy lista. Y loca por entrar en combate. Perfecto. Permanece alerta. Carla, ¿todo listo? ¡En posición, señor! Sargento Hewitt, ¿listo para el despegue? Muy bien, atenta a mí también. De acuerdo. Es la hora. Que empiece la fiesta. Mariola, vuela ese maldito pozo. ¿Qué demonios ha sido eso? ¡Joder! ¡Ha estallado el pozo! Esto no me gusta. Hay que llamar a los Andretti. ¡La chica no está! ¡No! ¡Ponte en cubierto o nos sacan! ¡No puede ser! ¡Maldita furana! ¡Rápido, Lula! ¡Arriba! ¡Cuidado con el avión, Carla! ¡Vamos, Carla! ¡Sácanos de aquí! ¡Oh! ¿Qué ocurre ahora? ¡Mierda! Una uña accionándose maldito detonador. Vaya fuga, ¿eh? No me negaréis que estuve increíble. ¿El viaje en el helicóptero? Digamos que fue bastante... emocionante. Carla llevaba muchos años sin pilotar y... la verdad, nos hizo sudar de lo lindo. Pero lo importante es que consiguió llevarnos hasta la región de Arizona, donde habitó la tribu Hopi. Allí esperábamos poder averiguar algo más del extraño crucifijo. Y es que afortunadamente pude recuperar tanto el crucifijo como el resto de mis cosas cuando entré en la cabaña a liberar a Gina. Por suerte las chicas llevaban todo su vestuario y nos pudieron prestar algo de ropa a Gina y a mí. Sabíamos que nos vendría muy bien poder vestir prendas más adecuadas en la zona desértica a la que nos dirigíamos. ¡Viva la vilía, Última, Última, Última! ¡Viva la vilía, Última, Última, Última! Cuidaros mucho chicos Vosotras también Y gracias por todo Odio las despedidas Siempre acabo llorando como una tonta Prometo que iremos a ver vuestro espectáculo En cuanto tengamos ocasión Más te vale que cumplas tu palabra Si no quieres vértelas con un marine guapetón Adiós Hasta pronto Adiós chicas No os olvidaré Ni nosotras a ti Adiós Bien, de nuevo solos ¿Algún problema? ¿Acaso te incomoda estar a solas conmigo? Eh, pues claro que no Qué tontería Oye, no te enfades Solo era una broma Bueno, bueno, no perdamos más tiempo Venga, busquemos a alguien que sepa algo de los indios Hopi Igual tenemos suerte y damos con un auténtico Hopi Lo dudo, aunque nunca se sabe Por aquí detrás he visto un camino En marcha Que tontería Vaya, se me ha desatado una bota Ahora te cojo Voy a echar un vistazo desde ahí arriba ¡Gina! 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 ¡Contesta! ¡Gina! ¡No! ¡No! ¡Gina! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muéstrame ese objeto Mi joven amigo, eso no es un crucifijo, es una llave sagrada ¿Una llave, dices? No tiene forma de llave Tal y como lo tienes sobre tu mano, presiona con fuerza la parte superior con el dedo pulgar ¡Oh! Desde luego ahora sí parece una llave ¿Y qué es lo que abre esta llave sagrada? Es la llave de la cripta sagrada, Hopi. ¿La cripta sagrada? ¿Y dónde está esa cripta? Justo enfrente de nuestro poblado. Es el risco más alto al otro lado del Gran Cañón, donde Isturak posee su primer rayo al alba. Ya, ¿y me puedes indicar el camino para llegar a ese pueblo, Hopi? La llave sagrada llegó a ti, y tu destino es llegar a la cripta sagrada. El camino a seguir, el camino de la sabiduría, sin duda. Bueno, creo que hay algo que debería decirte. Verás, lo cierto es que... esta llave... No es mi... ¡Eh! ¡Ha desaparecido! No entiendo cómo ha podido irse sin que me diera cuenta. Exactamente igual que cuando llegó. Lamentarse no es la respuesta. Es fácil decirlo. Pero me resulta imposible dar un solo paso, ahora que Gina... Pero tiene razón. Lo único que puedo hacer ahora por Gina, es continuar con la misión que nos trajo hasta aquí. Se lo debo. Ahora ya sé que el crucifijo es en realidad la llave de una cripta. Si consigo encontrar el pueblo Hopi, podré entrar en esa cripta sagrada. Y probablemente allí hallaré la explicación para todo este misterio. Sí, manos a la obra. Bien, desde aquí tengo una buena vista de toda la zona. Mira, veamos. Allí parece que hay un pequeño pueblo. Iré a ver si encuentro a alguien que sepa algo del pueblo Hopi. Vaya, este pueblo parece sacado de una película de John Ford. Tiene su hotel, su oficina de serie, el típico salón del Far West... ...y hasta una vieja locomotora de vapor descarrilada al final del pueblo. ¡Eh! ¡Alto! ¡No disparen! ¿Quién eres tú y qué haces en mi pueblo? Y las manos arriba, que yo las vea. Tranquila, tranquila. Vengo en son de paz. Verás, mi nombre es Brian y ando algo perdido por esta región. ¿Podrías ayudarme? Está bien, creo que no mientes. Entra y hablaremos. Así que dices que estás perdido, ¿eh? Bien, tal vez puedas explicarme cómo has llegado hasta aquí. Verás, lo cierto es que no estoy exactamente perdido. Trato de localizar los restos de un poblado Hopi que estuvo asentado por esta zona. Entré en este pueblo con la esperanza de encontrar información acerca del emplazamiento exacto. Mmm, el pueblo Hopi. ¿Eres un arqueólogo o algo así? No, no sé nada de arqueología. Busco ese poblado por otro motivo. Tampoco parecías arqueólogo, la verdad. Aunque supongo que no todos llevan látigo y sombrero. Dejemos eso, por favor. ¿Sabes dónde está ese poblado Hopi? Es curioso. La historia de este pueblo, Douglasville, está íntimamente ligada a la del pueblo Hopi. ¿En serio? ¿A qué te refieres? Explícate. Bueno, es una historia algo larga, pero, en fin, allá va. Este pueblo fue fundado por mi tatarabuelo, James Theodore Douglas. Él era el propietario de una mina de oro que hay aquí cerca y, en un principio, Douglasville no era más que un campamento de mineros. Pero fue creciendo hasta convertirse, poco a poco, en un floreciente pueblo. Todo era prosperidad gracias a los abundantes beneficios que proporcionaba la mina, y mi tatarabuelo consiguió incluso que el ferrocarril llegara hasta Douglasville. Sin embargo, sucedió algo que decidió trágicamente el destino del pueblo. La mina no paraba de crecer y sus galerías se extendían cada vez más hasta que una de ellas, en la que se encontraba la mayor beta de oro, se topó con algo totalmente inesperado. ¡El mismísimo pueblo Hopi! ¿De veras? ¿Y qué ocurrió? Lo inevitable. Los indios no estaban dispuestos a permitir que el hombre blanco expoliara su tierra. Y J.T. Douglas no era la clase de hombre que renuncia a una fortuna porque unos cuantos indios se crucen en su camino, así que corrió la sangre. En un principio los indios parecían tenerlas de perder, estaban peor armados y cayeron muchos más de los suyos en el enfrentamiento. Sin embargo, se produjo un hecho asombroso que cambió por completo el curso de los acontecimientos. El hechicero de la tribu Hopi se presentó en Douglasville una mañana, al amanecer. Se plantó en medio del pueblo y lanzó una terrible maldición sobre él, la mina, y todos los hombres blancos que trataran de usurpar la tierra Hopi. Fue muerto a tiros, pero su maldición surtió efecto. Ya lo creo que lo hizo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué pasó? De forma inexplicable, la mina se agotó de la noche a la mañana y de sus entrañas no se logró arrancar ni una pepita de oro más. La gente del pueblo enfermaba de un extraño mal que el médico no sabía tratar. Familias enteras empezaron a abandonar Douglasville, atemorizadas, tratando de huir de la maldición. La gota que colmó el vaso fue el descarrilamiento del tren. Atravesó sin control parte del pueblo, destruyendo cuanto encontraba a su paso. Su último obstáculo fue el banco de Douglasville, al que embistió como un búfalo. Como habrá supuesto, el banco también era propiedad de J.T. Douglas, y allí estaba él, sentado en su flamante sillón francés, traído especialmente de París, cuando 50 toneladas de hierro le pasaron por encima. Muerto mi tatarabuelo. Todo el mundo que aún quedaba en el pueblo abandonó presuroso Douglasville, convirtiendo a este en un pueblo fantasma. Es una historia fascinante. ¿Y dices que tú eres la tataranieta de ese tal J.T. Douglas? Sí, así es. Por cierto, me llamo Susie, Susie Douglas. Y realmente este pueblo es mío. La propiedad ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a mí. Y yo he sido la primera en hacer uso de él. Hace año y medio me vine a vivir aquí con dos amigos, Kevin y Rutger, pero hasta entonces estuvo completamente abandonado. ¿Vivís aquí los tres solos? ¡Qué fuerte! Bueno, Susie, veo que estás muy enterada de la historia de la región, así que seguro que podrás indicarme dónde puedo encontrar los restos del pueblo, Hopi, ¿verdad? Pues lo cierto es que no. La mina fue cegada cuando sucedió todo lo que te he contado, y por el exterior de ella no tengo ni idea de cómo se llega hasta ese poblado Hopi. ¿Y entonces, crees que a través de la mina se puede llegar hasta el pueblo Hopi? Conociendo la ruta a seguir a través de las galerías, sin duda que se puede. He pensado que tal vez conserves algún plano de la mina. No, yo no tengo ningún plano. No sé, supongo que de existir alguno estaría en el banco del pueblo, probablemente en la caja fuerte. Dejémoslo de la mina de momento. Como quieras. Voy a seguir con mi búsqueda. Gracias por tu ayuda, Susie. Hasta luego. Hasta luego. Y suerte. Vaya, el banco sí que está realmente destrozado. Veo que la locomotora hizo verdaderos estragos cuando descarriló y atravesó el banco. B, D. Banco de Douglasville, supongo. Está todo muy destartalado. Solo veo papeles viejos y polvo. Bueno, ¿y ese objeto metálico de ahí abajo? Está bien, me lo llevaré. Vaya, diría que se trata de una grapadora. Muy rústica, sí. Pero sin duda es una grapadora del siglo XIX. Me llevo también las grapas que había al lado de la grapadora. Son parecidas a los remaches que usan los zapateros. Bien, hagamos una entrada a lo Clint Eastwood. Anda, qué bueno. Un sistema de apertura automática de puertas, para que luego digan que lo este era tan salvaje. Vaya, vaya. Si esto parece un parque botánico. Está bien. Tal vez encuentre algo que pueda plantar en él. Veamos qué encuentro ahí. Es una especie de despensa con un montón de útiles de jardinería. Semillas, herramientas, productos químicos, cosas de esas. A ver... Sí, estas tijeras de poda me pueden venir muy bien. Debía ser un carro para transportar mercancías, porque tiene una especie de correa sujeta a un arco de hierro en el borde. Y más arcos del mismo tipo en cada extremo a ambos lados del carro. Supongo que pasaban la cinta por todos los arcos por encima de la mercancía, afianzando bien esta para que no se moviera durante los viajes. Está unida a uno de los arcos de hierro. No puedo arrancarla. De acuerdo, cortaré justo al lado del arco de hierro y así podré llevarme la correa prácticamente entera. Debe tener entre 6 y 8 metros. Seguro que me resultará útil. No sé para qué. ¡Guau! Ese cráter es realmente enorme. Vaya, allí abajo hay alguien acampado justo en el borde del cráter. Bajaré hasta allí a ver quién es. ¿Hola? ¡Eh, amigo! ¡Hola! No hay forma. No consigo que ellos abran la puerta. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos. Ya sabes. Extraterrestres. Ah, ya. Por cierto, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿También tú los estás buscando? No, no. Me llamo Brian y lo que yo busco es un viejo poblado indio. ¿Brian? ¿Sabes cuál es el significado de ese nombre? Pues no. ¿Cuál es? Ni idea. Pero mi nombre es Joshua. Y significa liberación. Da que pensar, ¿eh? Sí, sí. Es muy interesante. Lo sé. Ahora que pienso... Sí. Seguro que ellos te envían para ayudarme a hacer funcionar mi máquina contactadora. De veras, amigo. No me envía nadie. Que tú no seas consciente no significa que ellos no te hayan traído hasta aquí. O mucho me equivoco. O hace unos días jamás hubieras dicho que ibas a estar hoy aquí al pie de este crácer. ¿Cierto? Bueno, es cierto. Pero todo ha sido por... Ajá. Es cierto. ¿Lo ves? Ellos hacen así las cosas. Da que pensar, ¿eh? Oye, sobre eso que me has dicho cuando he llegado... Sí, ¿y qué? ¿Qué es eso de la máquina contactadora? Es todo esto que tengo aquí montado encima del remolque. Lo he construido yo mismo. La he bautizado con el nombre de contactadora porque con ella pienso conseguir abrir la puerta dimensional y... Entrar en contacto físico con los trantorianos. ¿Por qué me dijiste lo de ayudarte a hacerla funcionar? ¿Está estropeada? Sí. Después de llegar hasta aquí y montarlo todo... Maldita sea mi suerte. Apenas llevaba un par de horas trabajando cuando la máquina se quedó sin energía y dejó de funcionar. He desmontado la placa que cubre el rotor y he examinado la batería que lo hace girar, pero no encuentro el fallo. La batería parece estar intacta. No entiendo qué demonios pasa. Lo único que sé es que si el rotor no gira, no produce energía. Y sin energía la máquina es un trasto inútil. ¿Cómo puedo ayudarte a hacer funcionar la máquina contactadora? No estoy seguro. La cuestión es que necesitamos energía para la máquina. Y esta la produce el rotor al girar. Dejando a un lado este tema... ¿Sobre qué otra cuestión quieres que te ilumine? No, nada. Es igual. Ya. Te dejo que sigas con lo tuyo. Luego hablamos. Cuando quieras, chaval. Sí, creo que la idea puede funcionar, pero... Antes debo encontrar la forma de unir los extremos de la correa. Sí, con la grabadora puedo unir los extremos de la correa. Lista. Solo tenía tres grapas, pero creo que aguantará. Joshua. ¿Eh? Se me ha ocurrido una idea para hacer funcionar tu máquina contactadora. ¿En serio? ¡Eso es genial! Explícame tu idea, chaval. Verás, he pensado colocar una correa entre la rueda tercera de la moto y el rotor de tu máquina. Después arrancamos la moto y la dejamos en una marcha fija. La rueda al girar arrastrará la correa y... Sí, 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 ya lo he pillado. Buena idea, chico. Al final no vas a ser tan tonto como parecías. Pero dime, ¿tienes esa correa? La tengo. Te encargas tú de colocarla, ¿verdad? Sí, sí. Eso es cosa mía. Tú déjame la correa junto a la moto, que en cinco minutos estoy con ello. Es que, justo cuando me has hablado, acababa de recibir un mensaje telepático desde Trantor que voy a tratar de descifrar antes de que lo olvide. Bien, como quieras, pero no tardes. Bueno, esperamos que Joshua no tarde mucho. Tengo ganas de comprobar si mi idea funciona. Vaya, hombre, veo que Joshua no ha colocado todavía la correa. Hablaré con él. ¡Joshua! ¿Eh? ¿Cómo es que todavía no has colocado la correa? Verás, hay un pequeño problema. Como es lógico, no puedo colocar la correa sin desmontar la rueda de la moto. Y no he podido desmontar la rueda porque necesito una llave fija del número 10 y no la tengo. ¡Maldita sea! Ahora lo veo claro. ¡Qué tonto he sido! No debí unir los extremos de la correa hasta haberla colocado en la rueda. Y lo malo es que no puedo cortar de nuevo la cinta y grabarla otra vez. Creo que quedaría demasiado corta. Y lo que es peor, tampoco dispongo de más grabas. Bien, Joshua, no te preocupes. Conseguiré una llave fija del 10 y te la traeré. Vale. Confío en ti, chaval. Eh, hola, amigo. Hola, ¿quién eres? Me llamo Brian. Brian Vasco. Yo soy Kevin, pero todo el mundo me llama Saturno. Encantado, bebé. ¿Bebé? He acertado, ¿eh? Enseguida supuse que bebé era tu alias. Era lógico llamándote como te llamas. Bueno, a decir verdad, nadie hasta ahora me había ya. Y dime, bebé, ¿vas a instalarte por aquí? ¿Has hablado de ello con sushi? ¿Qué clase de artista eres? No, no, no tengo intención de quedarme. Solo estoy de paso. Ah, pues no es muy habitual, ¿sabes? Me refiero a que por aquí no suele venir mucha gente. Verás, estoy intentando localizar los restos de un pueblo hobby. ¿El antiguo poblado indio? Sí, he oído hablar de él. Hablando de otra cosa. ¿De qué? Amigo, hay una cosa que quería pedirte. Sí, está en mi mano. ¿Me podrías prestar una llave fija del número 10? Sí, y cógela tú mismo del panel de herramientas de la pared. Te dejo trabajar, Saturno. Hasta luego. Vale. A ver, aquí a la izquierda están las llaves fijas. ¡Maldita sea! Precisamente falta justo la llave del número 10. Oye, Saturno. ¿Qué pasa ahora, bebé? La llave del 10 no está en el panel. Imposible, tiene que es... Ah, espera, es cierto. La usé yo antes y me la dejé aquí, en el bolsillo. ¡Pilla! Chico, de reflejos andas justito, ¿eh? Bueno, no te preocupes. La llave tiene que estar ahí abajo, en la calle. Solo tienes que bajar a por ella. Ya, gracias, ¿eh? No veo la llave fija por ningún sitio. Me temo que ya sé dónde está. Ha ido a caer en el rebugnante abrevadero. A ver quién es el guapo que mete ahí la mano. Sí, puede ser una buena idea. Dejaré caer el diesto sobre el abrevadero. Y con un poco de suerte, la llave fija saldrá despedida. Desde aquí no he podido ver si la idea ha funcionado. Tengo que bajar y comprobarlo. Genial, aquí está la dichosa llave. Por fin es mía. Limpia de barro y lista para llevársela a Joshua. Joshua. Tengo la llave fija del 10. ¡Ah, estupendo! Déjala junto a la correa. Enseguida voy yo a encargarme del asunto. Pero, dame cinco minutos. Justo ahora estaba recibiendo de nuevo mensajes telepáticos de Trantor. Vale, vale, como quieras. Bien, espero que ahora Joshua pueda poner en marcha mi idea. Genial, la correa ya está colocada. ¡Josua! ¿Eh? Veo que ya has colocado la correa. ¿Has probado si funciona el invento? Lo siento, chaval. No estamos de suerte. La moto no tiene ni gota de gasolina. Lo que faltaba. Bueno, no hay que desesperarse. Conseguiré gasolina. Así me gusta, chaval. Sé que la conseguirás. Y que con tu ayuda yo lograré mi objetivo. Esa casa parece mexicana. Y hay un tipo enorme en la puerta. No sé. Parece que está vigilando. Pero parece buena gente. Me acercaré a ver si puedo conseguir ayuda. ¡Ey, chaval! ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué quieres de mamá Dorita? ¿Mamá Dorita? No, verás, yo estoy buscando los restos de un pueblo indio. Sé que se encontraba por esta zona. Por cierto, me llamo Brian. ¿Un pueblo indio? Sí, un pueblo Hopi, concretamente. Bueno, aquí cerca están los restos de Douglasville. Y alguno de sus habitantes es bastante hippie. No, no, ya he estado allí. Douglasville no es el pueblo que busco, gracias de todas formas. Pues no tengo ni idea de ningún otro pueblo abandonado por esta región, amigo. ¿Y crees que mamá Dorita podría ayudarme? Lo siento, pero creo que no. Mamá Dorita soluciona otro tipo de problemas. ¿Otro tipo de problemas? Sí. Ella está en contacto con el otro lado. ¿El otro lado? ¿Quieres decir que habla con los muertos o algo así? Eso mismo. Domina las artes del vudú, el espiritismo y la santería. Y además, es sanadora. Me gustaría verla en cualquier caso. Tal vez sí pueda ayudarme con lo del pueblo Hopi. No puede ser. Mamá Dorita nos da aquí para eso. Busca un buen arqueólogo, amigo. No sé para qué será. Tal vez mamá Dorita tenga un gato y leche y su comida. Puede serme útil. Es de barro. Y diría que está hecha a mano, artesanalmente. Vaya, es muy curiosa. Tiene un agujero en el centro, como una rosquilla. De acuerdo. Me gusta. Cualquiera diría que es la obra de un artista y no una simple piedra encontrada por ahí tirada. Oye, Saturno. ¿Qué? Amigo, hay una cosa que quería pedirte. Si está en mi mano. Te puedo coger ese bidón que tienes ahí. Es gasolina, ¿verdad? Sí, es gasolina. Pero lo siento, no te lo puedo dar. Verás, cuando llegamos a este pueblo acordamos una serie de reglas. Una de ellas es que no queremos saber nada del dinero. Aquí ni se compra ni se vende nada. Lo que hacemos es utilizar el antiguo y noble sistema del trueque. Si tú quieres algo mío, tienes que darme algo tuyo a cambio. Si se trata de un préstamo de dejar algo imperecedero, no hay problema. Somos generosos como el que más. Pero si se trata de algo que no se puede devolver porque su uso implica necesariamente su extinción, entonces, amigo, hay que dar algo a cambio. Ni que decir tiene que este es el caso del bidón de gasolina. Ya, ya, entiendo. ¿Y qué podría ofrecerte yo a cambio de tu bidón de gasolina? Mira, se me ocurre que tal vez podrías darme alguna obra tuya. Me gusta coleccionar obras de otros artistas, ¿sabes? Es muy enriquecedor. Te dejo trabajar, Saturno. Hasta luego. Vale. Está bien, no me gusta desprenderme de ella, pero tal vez consiga que Saturno me dé a cambio el bidón de gasolina. Saturno. Mira, te traigo una obra de arte de primera. Es una pequeña escultura que he tallado en piedra. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Bueno, sí, verás. Representa la levedad del hombre en el entorno salvaje que le rodea. Sí, eso me parecía. Es una pieza magnífica y me duele separarme de ella, pero te la daría a cambio del bidón de gasolina. Verás, el concepto lo veo, sí. Y me gusta, pero me parece una obra inacabada, como un diamante en bruto. Trabajala un poco más y hablaremos. Vaya. Bueno, está bien, tú eres el maestro. No ha colado. Es un cepillo de lija. Se le ha debido caer a Kevin. Está bien, mejor no dejarlo ahí tirado. Seguro que Kevin me agradece que se lo devuelva. Sí, si consigo pulir bien la piedra, tal vez a Saturno le interese cambiármela por el bidón de gasolina. Hay que intentarlo, vamos allá. Bueno, desde luego tiene mucho mejor aspecto. Espero que Saturno opine lo mismo. De acuerdo, a ver si ahora logro que me la cambie por el bidón de gasolina. Saturno. He trabajado un poco más la escultura y ahora creo que te va a encantar. ¿Qué me dices? De museo, ¿eh? Sí, aprecio un matiz distinto. El hombre ha evolucionado. Su levedad en el entorno sigue patente, sí, pero él intenta camuflarla rodeándose de progreso. Eso es lo que intentas transmitir, ¿me equivoco? No te equivocas, esa es justamente la idea. Entonces te interesa, ¿no? Tú te la quedas, yo me llevo tu bidón de gasolina y... No, me sigue pareciendo una obra incompleta, como una casa sin tejado. Cuando consigas rematarla hablaremos del trato. Vale, vale, está bien. Este tipo es un hueso duro de roer. Está bien, no me gusta desprenderme de él, pero si el trozo de ámbar encaja bien en el orificio... Sí, puede ser lo que estoy buscando para mejorar el aspecto artístico de la piedra. Vamos a probarlo. Está realmente chula. Creo que ahora sí que le va a gustar a Saturno. De acuerdo, a ver si esta vez consigo cerrar el trato. Saturno. Observa ahora la escultura. Gracias a tus consejos creo que he logrado una obra maestra. ¿Qué opinas? La luz. El elemento divino simbolizado por la luz, claro. Pese a todo, el hombre no puede soportar su levedad y necesita creer en un ente superior... ...que dé un sentido más amplio a su existencia. Es así, ¿verdad? Exacto, lo has pillado. ¿Hay trato? Haz una cosa. Coloca la escultura delante de la puerta de la terraza. El sol será el elemento final del que beberá la luz que cobija al hombre. Lo que tú digas. Sí, realmente majestuosa. No la muevas de ahí, ese es su sitio perfecto. Vale, entonces te cojo el bidón de gasolina, ¿no? Sí, sí, es tuyo. Ah, pero hay algo que no te he dicho. Esa gasolina no es normal y corriente. Se trata de gasolina concentrada que yo mismo fabrico. Para que funcione como la gasolina común, debes mezclarla con agua. La fórmula es sencilla. Por cada litro de agua, 40 centímetros cúbicos de gasolina concentrada. Es vital que la mezcla sea exacta. Ya, ¿y tienes algún utensilio para calcular las cantidades exactas? Bueno, verás, hay un pequeño problema. El vaso medidor de 40 centímetros cúbicos se me rompió el otro día y todavía no he comprado uno nuevo. Pero no te apures. Al lado del bidón hay una botella de litro y dos vasos medidores de 30 y 50 centímetros cúbicos. Con eso puedes arreglarte para hacer la mezcla. Sí, ¿tú lo dices? El bidón. Por fin es mío. ¿Y la botella? ¿Y los vasos medidores? Veremos si con esto soy capaz de hacer bien la mezcla. Bien, lo llenaré justo hasta la marca. Ya está, 30 centímetros cúbicos de gasolina concentrada. Hecho. No he derramado una sola gota. Bien, lo llenaré justo hasta la marca. Ya está, 30 centímetros cúbicos de gasolina concentrada. Hecho. No he derramado una sola gota. Ya está vacío. Hecho. No he derramado una sola gota. Bien, lo llenaré justo hasta la marca. Ya está, 30 centímetros cúbicos de gasolina concentrada. Genial, ya tengo los 40 centímetros cúbicos justos. Prefiero preguntar antes a Saturno si puedo coger su agua. Oye, Saturno. ¿Qué? Amigo, hay una cosa que quería pedirte. Si está en mi mano. ¿Puedo coger un poco de agua de la máquina? Claro, hombre. El agua no se le niega a nadie. Coge toda la que necesites. Te dejo trabajar, Saturno. Hasta luego. Vale. De acuerdo. Hasta la marca un litro justo de agua. De acuerdo, tiene la dosis exacta, así que no debería tener problemas. Perfecto, ya tengo gasolina para la moto. De acuerdo, llenemos ese depósito y veamos si por fin podemos poner en marcha el plan. Listo. Le diré a Joshua que la moto ya está preparada. Joshua. ¿Eh? La moto ya tiene gasolina. Pongamos en marcha el plan. Estupendo. Sabía que no me fallarías. Te diré lo que haremos. Yo me encargo de arrancar la moto. Y tú, en cuanto la rueda empiece a girar, subes el interruptor de la máquina contactadora. ¿Ok? Sí, sí, de acuerdo. Vale, pues colócate junto al interruptor. Funciona. ¡Cojonudo! ¡Lo hemos conseguido, chaval! Sabía que mi idea de la correa iba a funcionar. Oye, que la idea fue mi... Dejemos eso. Ahora necesito que me ayudes a dar con la combinación que abre la puerta dimensional. Te necesito, chaval. No me falles ahora. Bueno, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Mira, he podido comprobar que el punto donde mayor comunicación telepática logro es ahí abajo, en el centro del cráter. Yo me bajaré allí y tú te encargarás de pulsar el teclado de las notas. Creo que de esa forma recibiré señales telepáticas que me indicarán si la combinación va por el buen camino o no. Lo único que debes tener en cuenta es que la combinación está formada por cinco notas distintas. ¿Entendido o no? Una misma nota no puede repetirse dentro de la combinación. Lo he entendido. Variaciones sin repetición de siete tomadas de cinco en cinco. ¡Eres un chico listo! ¡Vamos allá! ¡Trandor me espera! ¡Listo! ¡Dale caña! Por ahí viene Joshua corriendo. A ver qué tal ha ido. Oye, tres de las notas forman parte de la combinación, pero solo dos están colocadas en su lugar correcto. ¡No vamos mal! Probemos de nuevo. De acuerdo, lo intentaré una vez más. ¡Venga! Voy para abajo. Ese ruido... ¡Dios mío! Una luz muy intensa cubre el centro del cráter. No logro ver a Joshua. Brian, no lo puedo creer. ¡Es increíble, chaval! ¡Esto es maravilloso! ¡Adiós! ¡No te imaginas cuánto amor me llevo conmigo! Pero, ¿qué diablos? Ese extraño ruido ha cesado y la luz ha desaparecido. Pero no veo a Joshua por ninguna parte. Bajaré hasta el cráter a ver qué ha pasado. ¡Qué fuerte! Lo único que queda de Joshua es ese rastro negro en el suelo y su casco telepático. En fin, creo que no volveremos a ver a Joshua. Espero que donde quiera que esté descanse en... Bueno, haya encontrado lo que buscaba. De acuerdo, Joshua ya no lo va a necesitar. La verdad, dudo mucho que este cacharro potencie la capacidad telepática ni nada por el estilo. Pero yo no pienso ponérmelo para comprobarlo. Vaya, la máquina contactadora ha dejado de funcionar. Bueno, supongo que la moto ha agotado toda la gasolina. De acuerdo, a Joshua ya no creo que le importe. A ver qué encuentro por aquí. Sí, esto puede serme muy útil. Una linterna de las que se sujetan en la cabeza y una cuerda de escalar. Esta maldita mina acabó con la vida de Gina. Justo cuando yo empezaba... Mejor no pensar ya en eso. Debo concentrarme en resolver todo este misterio. Se lo debo a Gina. Si consiguiera apartar esa piedra de la entrada, podría tratar de encontrar el pueblo Hopi a través de la mina. Creo que es una aceitera. Es algo pesada, pero puede serme útil. Saturno, te traigo la solución a tu crisis de inspiración. ¿En serio? ¿De qué se trata? Es un casco disparador de ideas. Estimula la actividad cerebral de forma increíble. Ya verás, con esto cientos de ideas brotarán en tu cabeza. Toma, póntelo. A ver... A ver... Sí, percibo algo. En mi vida había recibido una inspiración tan fuerte Tengo que esculpir la que será mi gran obra Me voy ahora mismo a localizar una piedra adecuada Gracias Brian, te debo una De nada, hombre Ah, ahora que dices lo de la piedra Hay algo que quería preguntarte ¿Sí? Verás, esas enormes rocas que utilizas para tus esculturas en piedra ¿Cómo te las arreglas para traerlas hasta aquí? ¿Tienes alguna clase de grúa móvil o algo así? No, es más sencillo que todo eso Me ayuda Oscar, el discípulo de Mamadorita Tiene una fuerza descomunal Y es capaz de mover él solo piedras de cientos de kilos Yo a cambio de que me eche una mano con eso Le doy un tabaco de mascarmentolado que me prepara Roger A ese grandullón le encanta mascar tabaco, ¿sabes? Ah, así que Oscar te echa una mano con ese tema Muy bien, no quiero entretenerte más Ve a localizar esa piedra, Saturno Vale Y suerte ¿Qué te parece? Al final va a resultar que el dichoso casco realmente funciona En fin, espero que Saturno no acabe igual que Joshua Vale, al fin y al cabo Saturno me debe una Es muy ligero, pensé que pesaría más A ver cómo va esto Coño Es genial, desde luego Saturno es todo humanitas Mmm, sí Estas hojas secas de tabaco me pueden venir muy bien Sin duda se trata del bote de pintura que lancé con la catapulta Hola Susi Hola Brian, ¿cómo va la cosa? ¿Has logrado averiguar algo más? Bueno, estoy en ello Verás, hay alguna cosa de la que quería hablarte ¿Tú dirás? Es sobre la caja fuerte del banco ¿Qué pasa con ella? He estado inspeccionando las ruinas del banco Y no la he encontrado por ninguna parte Ya, es que no estaba en el piso de arriba Según creo, estaba en el sótano del banco Ya sabes, para mayor seguridad Y lo malo es que el acceso al sótano quedó totalmente bloqueado Cuando la locomotora derrumbó el edificio Voy a seguir con mi búsqueda Gracias por tu ayuda, Susi Hasta luego Hasta luego Y suerte De acuerdo, aprovechemos ahora que Saturno no está Al fin y al cabo, ojos que no ven Bien, situaré la estatua justo encima de la catapulta Ahí está bien Ahora bajémosla con cuidado Perfecto, ya la tengo colocada sobre la catapulta De acuerdo, espero que la estatua aterrice en el mismo sitio que el bote de pintura A volar Ahí va Esperemos que Saturno no eche de menos la estatua No hay nada en la catapulta Genial, justo lo que esperaba La estatua ha abierto un agujero por donde poder bajar al sótano del banco Vamos allá La estatua me servirá de escalera Bien, ya estoy en la planta baja del banco Y ahí está la caja fuerte Tal como dijo Susi Veamos Ahí al final veo una celda Y no puedo creerlo Pero si hay Un cadáver Increíble Ese tipo debe llevar más de 100 años pudriéndose ahí dentro Está bien No creo que hagan mucha falta para entender la estufa Son cinco buenos tarugos Pueden serme útiles De acuerdo Lista, hasta arriba de agua No quiero ni imaginarme los estragos que debió causar esa locomotora El día que descaliló arrasando todo a su paso Se parece bastante a una maqueta que me regalaron hace unos años Sí, es casi igual Ahí está la chimenea A su izquierda la boca por donde se llena el depósito de agua Y más a la izquierda el silbato, junto a la cabina De acuerdo, vaciaré el agua de la aceitera en el depósito de la locomotora Para ver el Canada ¿Pueden apoyarlo? No puedo creerlo Pero con esta mujer Cada vez No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Lo puedo creerlo Lo puedo creerlo Podría intentar entrar por el hueco que queda junto al techo desprendido, pero casi prefiero subir hasta el lateral y entrar por la ventana de allí. Bien, veamos cómo está esto. De acuerdo, estos troncos serán un combustible de primera. Sí, es el momento. Con cuidado, no quiero chamuscarme la mano. Bien, esto ya está en marcha. Es la llave que permite aumentar la presión de la caldera. Bien, solo le daré una vuelta. No quiero pasarme con la presión y que la caldera vuele por los aires conmigo aquí dentro. Bien, creo que ahora tiene presión suficiente. Creo que es la palanca que acciona la espita para soltar vapor. Sí, ahora sí que ha expulsado una ráfaga de vapor. Creo que dando un buen salto podrá alcanzar la ventana. Debió salir despedida junto con el vapor a través de la chimenea de la locomotora. Y con ese aspecto apuesto a que sé de qué llave se trata. Espero que no se haya deformado por el calor de la caldera. Espero que la caldera de la locomotora no la haya deformado y funcione todavía. Genial, abierto sin problemas. No pienso llevármelo porque con el olor que despide iría pestando por ahí. Pero echaré un vistazo por si veo algo que pueda servirme. Sí, este folendoscopio puede venirme pero que muy bien. Me llevo este frasco de linimento. Está hecho con menta. ¿Poner las hojas de tabaco dentro del cuenco? Sí, tal vez deba hacerlo. Más tarde. Sí, de esa forma podría preparar tabaco de mascar mentolado. Pero no puedo hacerlo si no consigo antes algún utensilio para machacar y prensar bien las hojas de tabaco mezclándolas con el linimento. Sí, buena idea. El sello es bastante grande y resistente. Junto con el cuenco puedo utilizarlos para improvisar una especie de mortero. Hecho. Creo que servirá. Sí, creo que con el mortero que he ingeniado podré hacer la mezcla de las hojas de tabaco con el linimento. Y prensarla bien para preparar el tabaco de mascar mentolado. Vamos allá. Bien, creo que no ha quedado nada mal. Aunque yo no pienso probarlo. Sí, gran idea. En las películas siempre funciona. Vamos allá. Bien, lo mejor es que gire la rueda punto a punto para no pasarme del número correcto. Ahora debo estar muy atento al sonido que escuche cada vez que gire la rueda. Veamos qué encuentro por aquí. A ver... Por aquí hay un montón de viejos documentos. Ajá, el plano de la mina. Por fin es mío, echemosle un vistazo. Genial, viene señalada la localización del pueblo Hopi. Con este plano podré atravesar las galerías de la mina y llegar hasta allí. Aunque luego tenga que introducir de nuevo la combinación, creo que es mejor dejar la caja cerrada. Oscar, te traigo un poco de ese tabaco de mascar que tanto te gusta. ¿En serio? Claro, hombre, aquí tienes. Muchas gracias, Brian. No hay de qué, hombre. Entre amigos es lo suyo regalarse cosas. Y nosotros somos amigos, ¿no? Claro que lo somos. Y el tabaco me viene que ni pintado, porque ya me quedaba poco de la última remesa que me trajo Saturno. Te llevo una. Lo tengo en el bote. Amigo. Dime, chaval. Necesito tu ayuda. ¿De qué se trata? Se trata de... mover una roca enorme. Claro que sí. Me gusta hacer favores a mis amigos. Estupendo. Vamos allá. Así que esta es la piedra que hay que mover, ¿eh? Sí, debe pesar una tonelada. ¿Crees que podrás apartarla y dejar libre la entrada a la mina? ¿Está china? Claro, hombre. Esto es pan comido. Lista. ¿Te vale ahí? Ahí está perfecta, Oscar. Gracias, amigo. Tienes la fuerza de un toro. De nada. Me gusta hacer favores a mis amigos. Me voy. Debo regresar con mamá Dorita por si me necesita. Está bien, amigo. Gracias de nuevo y hasta luego. Adiós. Y ándate con cuidado si piensas meterte en esta vieja mina. Vaya tipo este Oscar. Me alegro de tenerle como amigo y no lo contrario. De acuerdo. Dispongo de todo lo necesario para conseguir recorrer las galerías de la mina hasta encontrar el pueblo Hopi. Vamos allá. Suerte para todos y para mí también. ¿Qué os puedo decir? Superar la pérdida de Gina fue realmente duro. Solo me mantenía una cosa. La firme determinación de desentrañar todo aquel misterio alrededor del crucifijo. Que finalmente había resultado ser la llave de una cripta sagrada. No me preocupaba mucho tener que atravesar aquella vieja mina. Siempre me ha gustado la espeleología. Pero no contaba con la desagradable sorpresa que me esperaba en una de aquellas galerías. ¡Eh! Allí veo luz. Aunque, según el plano, esa no es la salida que comunica con el pueblo Hopi. Bueno, de todas formas, echaré un vistazo. Tal vez desde ahí pueda llegar hasta el pueblo por el exterior. Además, estoy harto de llevar esta maldita linterna en la cabeza. ¡Buf! Por fin. Estaba deseando quitármela. ¡Eh! ¿Qué es esto? No, 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 no. ¡Odio a estos asquerosos bichos! ¡Bua! ¡Murciélagos! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Eh! Creo que ahí abajo está el pueblo Hopi. ¡Por fin he dado con él! Lo malo es que no va a ser fácil bajar por aquí. La montaña es muy escarpada y una caída sería mortal. Está bien. La madera está en bastante buen estado. Puede serme útil. Estaba oculto debajo del madero. Debe ser una herramienta de minero, pero le falta el mango. De acuerdo. Puede venirme muy bien si consigo ponerle un mango. No me gusta la idea. Es como profanar una tumba, pero no hay más remedio. Un hueso puede ser justo lo que me hace falta. Este fémur tiene un pequeño trozo partido y creo que me vendrá perfecto. Sí, creo que el fémur puede ser un estupendo mango. Genial, ha quedado muy bien sujeto. De acuerdo, sacaré el clavo. Es bastante largo. Me puede venir muy bien. Está bien. Lo clavaré donde el suelo sea más firme para que se afiance bien. Listo. Creo que aguantará. Vamos allá. La cuerda debe quedar bien atada al clavo. Lista. Y ahora, a hacer un poco de rappel. Vamos allá. En el campamento de verano no se me daba mal. Gina. Brian. No puedo creerlo. Estás viva. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Verás. Cuando caí por aquel agujero me golpeé en la cabeza y perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desperté. Cuando lo hice estaba completamente inmersa en la oscuridad y al intentar moverme me di cuenta de que tenía la pierna herida. Estuve horas arrastrándome a tientas por galerías oscuras tratando de encontrar una salida. Por fin, cuando ya estaba a punto de desfallecer, llegué a una galería iluminada. Al final del túnel podía ver la luz del sol e hice un último esfuerzo para llegar hasta allí. Al salir de la galería lo primero que me encontré fue esa enorme estatua de ahí detrás y me llevé un susto de muerte. Pero me repuse y atravesé todas estas extrañas ruinas hasta llegar a donde estoy. Sí, fue horrible comprobar que estaba en mitad de un cañón rocoso y que nunca podría salir de aquí con esta pierna herida. La verdad es que ya pensaba que esto era el fin y justo entonces apareciste tú. Oh, Brian, nunca me he alegrado tanto de ver a alguien. Dime, ¿cómo has logrado encontrarme? Bueno, la verdad es que te he encontrado por casualidad. Después de que cayeras por aquel maldito agujero te di por muerta, pero prometí desentrañar el misterio del crucifijo y eso me ha traído hasta aquí. Estas ruinas son un pueblo Hopi y al otro lado de este cañón tiene que estar la cripta sagrada de los Hopi. El crucifijo es realmente una llave que permite acceder a esa cripta. Es increíble. ¿Cómo has logrado averiguar todo eso? Luego te cuento todo. Ahora lo primero es sacarte de aquí y llevarte a que te curen esa pierna. No, no, espera. Seguro que te ha costado mucho llegar hasta aquí para irnos ahora sin averiguar el misterio del crucifijo. Yo puedo aguantar un poco más, no te preocupes. Ve a esa cripta, por favor. Pero tú necesitas que te curen y eso es lo más urgente. No, no, Brian. Por favor, se lo debo a mi padre. Hazlo por mí. Está bien, como quieras. Tú descansa y no hagas esfuerzos. Reserva tus escasas energías para cuando nos vayamos. Sí, Brian. No te preocupes por mí. No me gusta el aspecto de la pierna de Gina. No he querido asustarla más, pero creo que está rota. Tendré que encontrar la forma de entabrillársela para poder llevármela de aquí. Bien, creo que lo mejor va a ser buscar primero esa misteriosa cripta Hopi. Después me encargaré de la pierna de Gina. Bien, echemos un vistazo a ver si me sitúo. Sí, apuesto a que en ese risco de allí enfrente es donde está la cripta sagrada. Buf, el camino no es nada fácil. Odio esos puentes colgantes. En fin, no voy ahora a echarme atrás. Vamos allá. Ajá, sin duda esta es la entrada a la cripta. Y ese extraño monolito de ahí debe ser una especie de puerta. Sí, sin duda esa debe ser la forma de abrir la entrada de la cripta sagrada. Malas noticias. El orificio de la boca está obstruido con arenilla y la llave no entra. Maldita sea, ya decía yo que estaba resultando todo demasiado fácil. No sé qué clase de planta es. En los tallos crecen unas vainas como las de las judías. De acuerdo, puede ser justo lo que necesito. Del trozo de rama prenden unas cuantas de esas vainas. Eso no tiene sentido. Sí, creo que servirá para limpiar la arenilla. Lista, creo que ahora podré introducir la llave. Bien, espero que ahora pueda meter la llave. Genial, el monolito se mueve. Vía libre. Llegó el momento de descubrir qué misterios oculta detrás de todo esto. No dejo de preguntarme qué me encontraré ahí dentro. La verdad es que estoy un poco... nervioso. En fin, allá voy. Hola, mi joven amigo. Veo que has obrado con astucia y has logrado llegar hasta aquí. Eh, sabía que lo conseguirías. ¿Gupuchi? ¿Eres tú? Sí, soy Gupuchi. El último de los jefes Hopi. No temas, acércate. Pero, ¿qué haces tú aquí? No entiendo. Nada hay que entender. Escucha. Tú no lo sabes, pero esto es lo que has venido a buscar. Pero si es... Sé lo que es. El hombre que lo trajo deshonró su sangre Hopi, escondiéndolo en este lugar sagrado. A ti te corresponde llevártelo de aquí y alejar de la tierra pura la semilla podrida. Pero, ¿a quién pertenece el...? No soy yo quien debe contestar a eso, sino el que avergonzó a su raza trayéndolo aquí. Esa persona está muerta. ¿Y? ¿Cómo que y...? No se puede preguntar a un muerto. Puedo asegurarte que sí se puede. Pero, ¿cómo...? Tú debes encontrar el camino. Sé que sabrás hacerlo. Ahora debes irte. Pero antes, deja aquí la llave Hopi. Este lugar sagrado no puede volver a ser profanado. Está bien, lo entiendo. Aquí está. Gracias. Gracias a ti, jefe Kupushin. ¿Volveremos a vernos? Algún día, mi joven amigo. Adiós. Que la luz de Okihuac ilumine tu camino. Lo mismo te deseo, Kupushin. Adiós. Increíble. Pensaba que iba a descifrar el misterio. Y lejos de eso, me encuentro con otro aún mayor. Hemos atravesado medio país detrás de un frasco con un dedo dentro. Eso sí, es un verdadero dedo humano, no hay duda. Sumergido en formol para conservarse bien. ¿A quién demonios pertenecerá este dedo para ser tan importante y haber gente dispuesta a matar por hacerse con él? Y de lo de encontrarme con Kupushin ahí dentro, mejor ni hablar. Todo esto es de locos. En fin, luego pensaré qué podemos hacer. Ahora lo primero es llevarme a Tina para que le curen esa pierna. Desde cerca la estatua resulta aún más impresionante. Ese rostro es realmente intimidatorio. Imagino cómo debieron sentirse los primeros mineros de Douglasville cuando llegaron hasta aquí y se toparon con esto. Es un hacha india. Sí, un hacha puede serme muy útil. Vaya, no se trata de un simple hacha. Puede usarse también como una pipa. Sí, desde aquí puedo cortar la cuerda bastante arriba y conseguir un trozo suficientemente largo para entablillar la pierna de Gina. Vamos allá, cortaré lo más alto que pueda. Hecho. Recogeré el trozo de cuerda que he cortado. Con este trozo tendré bastante para entablillar la pierna de Gina. Sí, buena idea. Dividiendo el madero en dos trozos podré utilizar estos para entablillar la pierna de Gina. Listos, creo que tienen la medida perfecta. De acuerdo, con los trozos del madero bien sujetos con la cuerda creo que podré entablillarle la pierna. Vamos allá. Gina, procura no moverte. Voy a entablillarte la pierna. Bien, creo que servirá. Gina, hora de irse. Tenemos que atravesar la mina, pero no te preocupes. Yo te ayudaré y... ¿Ya? ¿Pero qué ha ocurrido en esa cripta? ¿Lograste entrar? Sí, entré y... ¿Y qué encontraste dentro? Dímelo. Verás, es que... es todo muy extraño. Te lo contaré por el camino. Pero... No insistas. Nos espera una dura travesía por la mina. Tendremos que parar varias veces a descansar y sobrará tiempo para que te cuente todo. Venga, nos vamos. Creo que sé de alguien que podrá curarte la pierna. Vamos allá. Apóyate en mí. Oscar, mi amiga Gina tiene una pierna malherida. Mamá Dorita podrá curarla, ¿verdad? Claro que sí. Venga, pasa adentro. Pues sí, Gina seguía con vida. Fue fantástico encontrarla cuando ya pensaba que la había perdido para siempre. En cuanto al misterio que tratábamos de resolver, estábamos casi peor que al principio. Lo único que teníamos era un dedo humano en un frasco de formol, y eso era, si cabe, un enigma aún mayor que el del crucifijo. Por suerte, esta vez pude contar con la ayuda de mamá Dorita, y esta no consistió solo en curar la pierna de Gina. Bien, ahora un poco de reposo mientras la cataplasma que le he aplicado hace efecto, y dentro de nada estará como nueva. Entre tanto, es mejor que tu amiga permanezca aquí, y que no mueva la pierna. Gracias, mamá Dorita. Es usted muy amable. No es nada. Brian, me dijiste, ¿verdad? Sí, Brian. Brian Vasco. Muy bien, Brian. Algo me dice que tú también necesitas de mi ayuda. ¿Qué puedo hacer por ti? Y por favor, no me hables más de usted. Pues verá. Digo, verás. Necesito hablar con un muerto. ¿Hablar con el espíritu de un hombre muerto? ¿Quieres decir? Bien, puedo ayudarte con eso. Sin embargo, debes saber que aparte de mí, que puedo encargarme de la invocación, necesitaremos también un médium. Además, sé por experiencia que en una sesión de espiritismo de este tipo, es importante que se encuentre presente una persona con un fuerte lazo afectivo con el espíritu. Para que este tome interés, ¿entiendes? Claro, piensa que tú puedes querer comunicarte con un muerto, pero si él no quiere hablar contigo... En cuanto a la persona con un fuerte lazo de unión con el espíritu, no hay problema. Gina es esa persona. Muy bien. Tema resuelto, entonces. Solo nos queda por resolver el asunto del médium. Creo que yo puedo servir de médium. ¿Tú? Lo dudo. Acércate más y mírame fijamente a los ojos. No, no puedes hacerlo. Tus ojos revelan que no estás preparado para bajar tu nivel de conciencia a lo necesario para entrar en trance. Vale, está todo claro. Me alegro. No te molesto más, adiós. Ve con Jesús, Brian. ¡Ve con Jesús, Brian! Hombre, ese de ahí tiene que ser Roger. Hola. Roger, ¿verdad? Sí. Y tú eres Brian, claro. Saturno me ha hablado de ti. Por cierto, me enrolla cantidad el casco que le has regalado. ¿No tendrías otro igual para mí? No, lo siento. Solo tenía ese. Bueno, si alguna vez cae otro en tus manos, acuérdate de mí. Lo haré. Guay, colega. Estaba pensando, ¿tú no sabrás de alguna planta o de algo así que ayude a entrar en trance? ¿A entrar en trance? A fliparlo, quieres decir, ¿no? Algo sé de eso, sí. ¿Crees que tú podrías prepararme algo de eso? Podría, pero... Verás, no sé si sabes cómo funcionan aquí las cosas. Ah, ya. Debería darte algo a cambio. Es eso, ¿no? Lo has pillado. ¿Y qué crees que podría ser ese algo? No sé. No necesito nada concreto. Algo que me mole, ya sabes. Voy a seguir con lo mío, Roger. Hasta luego. Nos vemos. Sí, creo que puede dar resultado. Hola, Roger. ¡Ey! ¿Cómo va? Creo que tengo algo que te va a interesar. A verlo. Tío, es una chafipajopi. Acojonante. Me alegro de que te guste. ¿Ahí trato entonces? La pipa a cambio de que me prepares lo que hablamos. Hecho. Esto es canela pura, tío. Dale una caladita. No, gracias. No fumo. Oye, ¿tú no querías algo que te diera un puntito? Sí, pero... Pues esto servirá, tío. Fuma. Está bien. No estoy acostumbrado, así que con una calada bastará. Bah, ya me siento mareado. Debo irme ahora mismo. Creo que ya estoy preparado para hacer de medium. Mmm, veamos. Muéstrame tus ojos. No, mejor, pero no. Reconozco que he apreciado una mayor disposición mental para llevar tu estado de conciencia hasta el nivel necesario para el trance. Pero todavía no te veo preparado. No te molesto más. Adiós. Ve con Jesús, Brian. Hola, Roger. ¡Ey! ¿Cómo va? Oye, lo que metiste en la pipa no ha funcionado. Necesito algo... más fuerte. ¿Más fuerte, eh? Mmm. Mmm, creo que sé lo que tú necesitas. Precisamente he estado estudiando recientemente viejas recetas de hechiceros indios. Hay una que concretamente la preparaban los hechiceros de las tribus Hopi. ¿Has oído hablar de los indios Hopi? Sí, algo he oído. Pues bien, por lo visto estos hechiceros Hopi preparaban un brebaje que era la bomba. Según ellos, lo utilizaban para ayudar a su espíritu a salir de su cuerpo y poder estar más cerca de Kitsiman y tú, el gran espíritu. Eso es justo lo que necesito. ¿Puedes preparármelo? Me temo que no. Bueno, dispongo de todos los ingredientes necesarios menos uno. El más esencial, el yahuaskel. ¿Yahuaskel? Sí, se obtiene del interior de unas vainas que crecen en cierta planta de la zona. El problema es que no he conseguido encontrar esa planta por más que he inspeccionado la región durante las últimas semanas. Parece ser que la dichosa planta solo crece en la tierra sagrada de los Hopi. Ya, ¿y sabes qué aspecto tiene el yahuaskel? Por los dibujos que he visto, son unas bolitas granuladas de tono rojo oscuro. He estudiado mucho el tema, y aunque nunca vi esas bolitas en vivo, estoy seguro de que las identificaría sin dudar si las tuviera delante. Muy interesante, Roger. Ahora debo irme, luego seguimos hablando del tema. Vale, tío. Hmm, aún conservo la rama que arranqué en el exterior de la cripta sagrada. Y ahora que la observo bien, cuelgan unas cuantas vainas del tallo. Sí, qué suerte. Apuesto a que aquella planta de la que arranqué la rama es justamente de la que hablaba Roger. Separaré las vainas de la rama. Hecho. Ahora debo abrirlas y ver si dentro encuentro esas famosas bolitas rojas. Son increíblemente duras, imposible abrirlas con la mano. Bueno, necesito encontrar algo para poder abrirlas. Está bien, echaré otro vistazo a ver qué encuentro. Este escalpelo puede ser justo lo que estaba necesitando. Sí, con el escalpelo podré abrir las vainas para obtener las bolitas de yaguasquel. ¡Buf! Ha sido imposible. Esas vainas son increíblemente duras. Brian, así que conseguiste llegar hasta el pueblo Hopi, ¿eh? Venga, sube aquí ahora mismo y cuéntame cómo lo lograste. Vale, ya subo. ¿Cómo te has enterado? Las noticias vuelan. Y también sé que no has regresado solo del pueblo Hopi. ¿No me dijiste nada de la chica? Bueno, yo la daba por muerta, ¿sabes? Y preferí no hablar de ello. Ya, creo que son varias las cosas de las que preferiste no hablarme. ¿No te parece que ya es hora de que me cuentes la verdad de cómo habéis llegado hasta aquí? Está bien, pero te advierto que es una historia de locos. No, no te preocupes, mejor todavía. Bien, verás. En casa de mamá Dorita, curándose la pierna, mientras yo trato de encontrarle sentido a un frasco de formol con un dedo humano flotando en su interior. Y eso es todo. No has creído una palabra, ¿verdad? Te equivocas. Sé cuando alguien me miente y tú no lo has hecho. Además, Brian, ¿me caes bien? Cuenta conmigo para echarte una mano en lo que necesites. Eso es estupendo. Susi, gracias. Sí, puede que lo utilice. Está muy ennegrecido por el fuego, pero no está en mal estado. Sí, buena idea. Si caliento el escalpelo, seguro que cortará mejor. Lo dejaré ahí unos segundos para que se caliente bien. Bueno, creo que será suficiente. Oh, debo tener cuidado. Está el rojo vivo. De acuerdo. Creo que ahora esas vainas no se resistirán. Por fin. Ya tengo las dichosas bolitas de Yahuasquel. Justo tiempo. El escalpelo ya empezaba a enfriarse y lo he hecho del todo al cortar las vainas. Sí, Roger va a alucinar cuando vea esto. Hola, Roger. ¡Ey! ¿Cómo va? No te lo vas a creer. ¿El qué? Tengo unas cuantas bolitas de Yahuasquel. No puede ser. ¿Qué no? Ahora verás. Tío, es cierto. Es Yahuasquel. Ya te lo dije. ¿Me preparas ahora el brebaje Hopi del que me hablaste? Claro. Me pongo ahora mismo. Perfecto. Te dejo trabajar entonces. Bien, ya ha pasado un buen rato. Creo que Roger ya debe tener listo el brebaje. Roger. ¡Ey! Estoy aquí. ¿Lo tienes? Lo tengo. Y te digo desde ya que esto es la leche. Lo que sabían los jodidos Hopis. Si esto no te pone en órbita, nada podrá hacerlo, tío. Bien. Esto... sabe muy mal. ¿Mal? Para nada. Esos cabrones hasta hicieron que estuviese rico. Bebe sin miedo. Sí. Ya voy notando algo. Es... ¿Cómo si flotara? Me marcho antes de que los efectos vayan a más. Vale, colega. Esto que sobra ya me lo acabo yo. Ahora sé que he logrado la preparación necesaria para hacer de medium. No te rindes, ¿eh? Está bien. Acerca tus ojos. Mmm... Tú ganas, Brian. Creo que puedes hacerlo. Tu mirada lo revela. Bien. Tu mente está lista. Ahora debemos preparar... tu alma. ¿Preparar mi alma? Es imprescindible. Por si algo... va mal. ¿Qué quieres decir con eso? Pensaba que esto no era peligroso. Y no lo es. Siempre y cuando el medium esté realmente preparado. Créeme. Preparar adecuadamente el alma te ayudará a no temer. Vale, vale. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? Arrodíllate en el altar. ¿Aquí? Sí, arrodíllate. Repite mis palabras. De acuerdo. San Luciano, te ruego que cuides de mi alma mientras esté ausente de mi cuerpo. San Luciano, te ruego que cuides de mi alma mientras está ausente de mi cuerpo. Santa Brígida, protégeme con tu manto y no permitas que un demonio se apodere de mi cuerpo. Santa Brígida, protégeme con tu manto y no permitas que un demonio se apodere de mi cuerpo. Jesús, mi alma está limpia y preparada para viajar a tu lado, si esa fuera tu voluntad. Jesús, mi alma está limpia y preparada para viajar a tu lado, si esa fuera tu voluntad. Es suficiente. Levántate. Bien. ¿Traigo a Gina y acabamos con esto cuanto antes? No tan deprisa. No lo haremos aquí, sino en el Pozo de Almas. ¿Dónde? No te preocupes. Es el sitio adecuado. ¿Ves el pozo que está a mi derecha? Ese es. Ve. ¿En serio tenemos que meternos aquí? Así es. No lo pienses más y baja. Verás una silla en el interior del Pentágono. Siéntate en ella y ve preparando tu mente. Oscar nos ayudará a bajar a Gina y a mí. Está bien, lo que tú digas. Empecemos. Bien, Brian. Es importante que estés relajado. ¿Deberá ser necesario atarme a la silla? Lo era, créeme. Es por tu propia seguridad. Te lo aseguro. Ahora, mírame fijamente a mis ojos. Desaparece la tensión de tu cuerpo. Estás relajado. Cada vez más relajado. Te sientes bien. Muy bien. Voy a contar hasta tres. Y cuando termine de hacerlo, te dormirás profundamente. Uno, dos, tres. Estamos aquí para contactar con una entidad del otro lado. Tenemos motivo y tenemos el medio. Tenemos motivo y tenemos el medio. El medio está preparado en el centro del Pentágono. Alguien de este plano necesita hablar con esa entidad. Invocamos a esa entidad con todo el respeto. Tenemos motivo y tenemos el medio. Gina, es tu turno. Habla con ese espíritu. Exprésale tu deseo de hablar con él. Johnny. Johnny, el indio. Soy Gina. Necesito hablar contigo. Nos interrumpieron cuando estabas a punto de contarme algo. Y ahora tenemos la oportunidad de continuar aquella conversación. Johnny. Soy Gina. Por favor, habla conmigo. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Dónde estoy? Los Andretti te cogieron. Sí, lo recuerdo. Estábamos hablando en la iguana rosa cuando abaricieron esos cabrones. Pero no recuerdo nada más. ¿Dónde demonios he estado? Es donde está oscuro. Y hace frío. Johnny, verás. Ahora tú estás... Estás... Encerrado. Los Andretti te han dejado encerrado en el sótano del almacén de la iguana rosa. Malditos cabrones. Gina, tienes que evitarme. Sácame de aquí. Y le llevaré contigo. Seguimos a la iglesia y nos pegaremos a la vida. Entonces, ¿es cierto? ¿Te quedaste con el dinero del atraco al furgón? Claro que lo hice. Engañé a todos esos cabrones. Compartiré la pasta contigo, nena. Sácame de aquí. Rápido. Ahora no es el momento. Esto está muy vigilado. Vendré más tarde a liberarte. Pero... Dime... ¿Dónde escondiste el dinero? Los Andretti no han logrado encontrar ni una vista. Claro que no la han encontrado. ¿Crees que soy idiota? Esos bastardos. Nunca darán con el dinero. Eres muy listo, Johnny. ¿Dónde está escondido? Sí, nena. Demasiado listo para el final de ti. No pienso decirte nada más. Sácame de aquí y tendrás tu parte de coste. Ah, de acuerdo. Está bien. Volveré más tarde y te ayudaré a escapar. Te estaré esperando. No tardes. ¿Johnny? ¡Johnny! Eh, ya no está. Y debo decir que no me ha gustado nada lo que he presenciado. Gina, has jugado con un espíritu y eso puede ser muy peligroso. Espero que no tengas que lamentarlo. Bien, dejemos eso ahora. Brian está exhausto y necesita descansar. Oscar, desata a Brian y llévale a mi habitación. Déjale sobre la cama y que duerma cuando necesite. Gina. Oscar, te trajo a la cama. Has estado durmiendo casi 24 horas. El esfuerzo de hacer de Medium te dejó exhausto. ¿Recuerdas algo de lo que pasó en el Pozo de Almas? Lo suficiente. Veía todo como en un sueño. Yo estaba como flotando por encima de vuestras cabezas. Pero recuerdo perfectamente que no invocaste a tu padre, sino a un tal... Johnny. Johnny el Indio. Eso es. Bien, ¿no crees que me debes alguna explicación? Sí, te la debo. Y voy a dártela. ¿Recuerdas todo lo que te conté en el hospital acerca de la muerte de mi padre? Sí, claro que lo recuerdo. Pues, no era totalmente cierto. Entonces, tu padre no... No, él está perfectamente. Y no trabaja para el gobierno, como te dije. Él cría ovejas en Marion Bridge, Utah. ¿Así que te inventaste todo aquello? No exactamente. Deja que te explique. Efectivamente, yo trabajaba en la iguana rosa. Aunque no soy exactamente cantante. Hago otro tipo de espectáculo. Aquella noche, al terminar mi actuación, estuve hablando con Johnny el Indio. Un tipo poco recomendable que acababa de salir de la cárcel. Johnny llevaba unas cuantas copas de más. Me dijo que iba a empezar una nueva vida y que me fuera con él. Me enseñó el crucifijo que había llevado colgado al cuello los cuatro años que había pasado en prisión. Y dijo que era la llave que le abriría la puerta de esa nueva vida. Estaba borracho y yo no le tomé muy en serio. Pensé que el tipo pretendía abrazar la fe cristiana o algo así. En ese momento aparecieron los hermanos Andretti en el local. Johnny me pidió que le guardara el crucifijo y que desapareciera antes de que me vieran. Todo lo que te conté de la muerte de mi padre en el almacén de la iguana rosa es cierto. Solo que no fue a mi padre a quien asesilaron, sino a Johnny. Le interrogaron propinándole una paliza brutal. Había oído hablar de los hermanos Andretti, de lo peligrosos y malos bichos que eran. Aquella noche pude comprobarlo con mis propios ojos. Cuando vi cómo mataban a Johnny, no pude ahogar un grito. Me descubrieron y huí a toda prisa por el callejón. Pero ¿por qué lo interrogaban? ¿Qué había hecho? Verás, Johnny acababa de pasarse cuatro años en prisión por el atraco a un furgón. El golpe fue organizado por los Andretti. Johnny era uno de sus hombres cuando se cometió el robo y fue uno de los atracadores que hicieron el trabajo. En un principio el golpe resultó un éxito. Un robo limpio, sin muertos ni heridos. La entrega del dinero a los Andretti tenía que hacerse en un garaje, unas horas después del atraco. Pero alguien preparó una emboscada. El garaje estaba lleno de policías y los atracadores fueron capturados. Por suerte para ellos, los Andretti no acudieron personalmente a la entrega y nadie pudo inculparles de aquello. Sin embargo, no atraparon a todos los atracadores. Inexplicablemente, Johnny logró huir y no consiguieron cogerle hasta dos días más tarde, cerca de la frontera con México. Y lo más importante, el dinero del atraco nunca apareció. ¿Cómo que nunca apareció? En el garaje no estaba y cuando encontraron a Johnny, él no lo tenía. Él juró que logró escapar de aquel garaje pero que no se llevó ni un dólar. Por más que la policía investigó, no lograron encontrar el dinero. Por lo que pude oír, la noche que mataron a Johnny, los Andretti sospechaban que él se quedó con el dinero y que él fue quien avisó a la policía y organizó la emboscada del garaje. Creían que escondió el botín en algún lugar durante los dos días que estuvo desaparecido y que luego se dejó coger para no levantar sospechas de los Andretti. ¿Y tú crees que alguien con un montón de pasta se deja coger sabiendo que va a pasar un montón de años a la sombra? Sí, si no te queda otro remedio. Él sabía que si se fugaba con el dinero, los Andretti se enterarían y le darían caza mucho antes que la policía. Debió pensar que 20 millones de dólares bien valían cuatro años en prisión. ¿20 millones? 20 millones. Sin duda Johnny pensó que cuando saliera de la cárcel, los Andretti habrían olvidado el tema y que él podría perderse a disfrutar de un magnífico retiro. Pero no fue así. Los Andretti no olvidan 20 millones así como así y fueron a por él en cuanto salió de prisión. Bueno, ¿y cuando los Andretti le interrogaron, lograron arrancarle la verdad? No. Ese animal de Gustave le mató antes de tiempo y Johnny nunca reconoció haberse quedado con el dinero. Entonces, no sabemos si realmente Johnny tenía el dinero. Sí, lo sabemos. Me lo dijo a través de tu boca en la sesión de espiritismo. Lo malo es que no logré arrancarle el lugar donde escondió el dinero. Así que lo único que te interesaba realmente en todo este asunto era conseguir ese dinero, ¿eh? No. Al menos al principio no. Yo trataba de salvar mi vida. Era testigo presencial de un asesinato y sabía que me matarían para que no hablara. Después, reconozco que pensé que si lográbamos encontrar el dinero, yo podría empezar una nueva vida muy lejos de los Andretti. ¿Es eso tan malo? Según se mire, lo que no entiendo es por qué no nos liquidaron directamente en Chicago cuando nos atraparon en el museo. Sin duda, alguien en la iguana rosa debió decirles que Johnny había estado hablando conmigo antes de que le mataran. Debieron pensar que tal vez yo podía saber algo del dinero y quisieron interrogarme. Suerte que tú estuviste espléndido y lograste que escapáramos de aquella horrible cabaña. No me hagas ahora la pelota. Me has tenido engañado todo este tiempo. Qué imbécil soy que hay en tus redes como un idiota. Por favor, Brian, tienes que perdonarme. Te aseguro que no quería mentirte, pero estaba muerta de miedo y temía que si te decía la verdad, tú no me ayudarías. Pues en eso te equivocaste. Soy tan idiota que te habría ayudado igual. Pero se acabó. Me marcho ahora mismo a California y tú... No, por favor. ¿Sabes que me matarán? Tarde o temprano me encontrarán y acabarán conmigo. Mi única oportunidad es encontrar el dinero y utilizarlo para empezar una nueva vida. Tú lo sabes. Por favor, no me dejes sola ahora. Ayúdame. Está bien. Te ayudaré a encontrar ese maldito dinero. Y luego no quiero volverte a ver más en mi vida. No digas eso. Tú me importas mucho. Por favor, no trates de camelarme de nuevo. Ya te he dicho que te ayudaré, así que ahorrate el teatro. No me creas si no quieres. Pero ahora soy sincera. Además, si encontramos el dinero, la mitad será para ti. Yo no quiero ni un dólar de ese dinero. Ah, ya tú. Bien, sabemos que Johnny guardó el dinero en alguna parte no muy lejos de aquí y que por extraño que parezca, el dedo del frasco debe tener algo que ver. Pero, ¿por dónde empezar a buscar? Verás, mientras tú dormías he recordado algo que me dijo Johnny hace años, antes del atraco. ¿El qué? Me contó que, entre trabajito y trabajito, solía pasar unos días en su tierra natal, en Arizona. En una vieja caravana donde vivía antes de marcharse a Nueva York. Sin duda esa caravana no puede estar lejos de aquí. Y si damos con ella, tal vez encontremos alguna pista del dinero. Sí, parece buena idea. Bien, pues empezaré por ahí y trataré de encontrar esa caravana. Voy contigo. Ya casi tengo la pierna bien. De eso nada. Aún no está recuperada y no me gustaría tener que cargar contigo. ¿Vas a estar enfadado conmigo toda tu vida? No, porque pienso borrarte de ella muy pronto. Está bien. Ve tú solo si tanto te molesta mi compañía. Me marcho, pero no temas. Volveré. Adiós. Creo que antes de nada iré a ver a Susie. Necesito hablar con alguien de confianza sobre todo esto. Hola, Susie. Hola, Brian. ¿Cómo va la cosa? ¿Has conseguido averiguar algo más? Lo cierto es que sí, aunque no sé si me alegro mucho de ello. ¿Y eso? ¿Qué es lo que ocurre? Todo lo que me contó Gina para embarcarme en esta historia ha resultado ser una patraña. ¿En serio? Cuéntame. Verás. ¿Recuerdas lo del padre de Gina? Sí, sí. La pobre vio cómo le asesinaban a sangre fría delante de sus ojos. Pues de asesinado nada. El buen hombre vive plácidamente criando ovejas en Marion Bridge, Utah. ¿Cómo? Y fue entonces cuando Gina me contó toda la verdad. Ella no puede volver a Nueva York porque no duraría viva ni dos días. Y pretende que le ayude a encontrar el dinero que Johnny robó para que este le permita empezar una nueva vida. No sé qué hacer. Yo no estoy interesado en el dinero, pero tampoco quiero dejar a Gina en la estacada. Además, lo cierto es que ahora mismo mi vida no vale mucho más que la de Gina. Bueno, tal y como yo lo veo, ahora mismo ese dinero no tiene dueño. Bueno, mejor es que se lo quede Gina y que le permita empezar de nuevo a que se acabe en manos de esos asquerosos mafiosos de los Sandretti. En cuanto al banco al que se le robó ese dinero, es seguro que cobraron su seguro hace años, así que nadie pierde. No sé, desde que salí de Nueva York siento que he perdido el control de mi vida, ¿sabes? Es como si hubiera alguien ahí detrás, dirigiendo cada uno de mis pasos y decidiendo lo que hago o dejo de hacer en todo momento. Es... como en esos juegos de ordenador. ¿Sabes a lo que me refiero? Aventuras gráficas. Sí, a mí me encantan. Anímate, Brian. Sabes que cuentas conmigo para ayudarte. Gracias, Susie, eres estupenda. En fin, ahora tengo que tratar de encontrar la vieja caravana de Johnny. Sabemos que está por esta zona y confío en hallar allí pistas que me conduzcan hasta el dinero. ¿Una vieja caravana? No me suena haberla visto, pero la verdad es que yo no salgo de Douglasville si no es para ir a la ciudad a por provisiones. Tal vez Rutger o Saturno sepan algo. Sí, hablaré con ellos. Luego te veo, Susie. Vale, hasta ahora. Hola, Saturno. ¿Qué tal con el casco disparador de ideas? Hola, bebé. El casco muy bien. Es una pasada. Lo único es lo de el gran dosicua. ¿El qué? La estatua que tenía colgada en la grúa. Ha desaparecido. Tú no sabrás algo de eso. ¿Yo? No. Ni idea. Qué extraño. ¿No? Sí. Bueno, espero que sea una de las bromitas de Rutger. Aunque él jura que no sabe nada. No te preocupes, seguro que aparece. Eso espero. Oye, en esas salidas que haces en busca de materia prima, ¿no te habrás topado alguna vez con una caravana? Creo recordar que sí, que en una ocasión encontré una vieja caravana. Pero no vi que viviera nadie en ella, parecía abandonada. ¿Y dónde fue eso, Saturno? ¿No lo recuerdas? Es muy importante. A ver, déjame que piense. De eso hará unos siete u ocho meses. Por aquel entonces yo estaba enfrascado en un proyecto para el que necesitaba una gran cantidad de artilla. Así que estaba tratando de localizar zonas arcillosas y, por cierto, ¿no te he hablado de aquella maravillosa obra? ¿La construcción de una maqueta exacta de la ciudad de Florencia en la segunda mitad del siglo XIV? Esplendor en Florencia, una de mis más grandes obras. Verás, traté de recoger el espíritu que... Oye, Saturno, seguro que es muy interesante, pero ahora tengo algo de brisa. Luego me paso y me explicas los pormenores de esa gran obra, pero por favor, ahora dime dónde viste esa caravana. Está bien, está bien. Fue al otro lado del desfiladero de Painted Canyon, al sur de Douglasville, a una hora de camino más o menos. Muy bien, espero que logre encontrarla. Deberías reflexionar sobre tu vida, bebé, siempre buscando algo. Luego hablamos, Saturno. Hasta ahora. Chao. De acuerdo, veamos si logro encontrar esa caravana. Ajá, ahí está la caravana. No hay duda, tiene que ser esa. Bien, a ver qué encuentro por aquí. Sí, usándolo como palanca tal vez logre abrir la puerta. Funcionó, vía libre. Veamos qué encuentro dentro. Bah, qué olor. Está todo hecho un asco, mejor será darse prisa y salir de aquí cuanto antes. Qué extraño, parece un hábito de monja. De acuerdo, revisaré esos papeles. Esto parece interesante. Es un folleto publicitario de un banco. Podría ser allí donde está el dinero. Susi. Hola, Brian. ¿Algo nuevo? He encontrado la caravana de Johnny. Eso es estupendo. ¿Y has hallado alguna pista que conduzca al dinero? Sí, he encontrado un folleto de un banco de máxima seguridad en la caravana. Me gustaría que tú investigaras en Internet, a ver qué puedes averiguar sobre ese banco. Claro, eso está hecho. Voy a acabar una cosilla con la que estoy liada y enseguida me pongo con ello. Déjame el folleto sobre la mesa, por favor. De acuerdo. Gracias, Susi. De nada. Luego te cuento. Brian, sube deprisa. Tengo novedades muy jugosas. Voy. ¿Qué has averiguado? Lo primero que hice fue investigar qué tipo de banco es el del folleto que encontraste. No se trata de un banco convencional. Los clientes contratan cajas de seguridad para guardar allí lo que quieran. Dinero, joyas, antigüedades, lo que sea. No hay que dar ningún tipo de explicación de lo que se deposita y te aseguro que ese lugar es una verdadera fortaleza. Ni qué decir tiene que nunca ha sufrido ningún atraco ni intento de ello. Entonces, ¿crees que Johnny depositó allí el dinero? Bueno, era una posibilidad. Este tipo de bancos cobra una verdadera fortuna a sus clientes y a su vez pagan al gobierno unos impuestos astronómicos a cambio de cierta inmunidad. Vamos, que la policía no tiene acceso al listado de clientes ni a los depósitos. Sin duda eso lo convierte en un sitio bastante seguro para guardar el dinero. Haciendo alarde de mis habilidades, penetré en la base de datos del banco, pero no encontré el nombre de Johnny en la lista de clientes. No me sorprendió, la verdad. Si Johnny quería depositar allí el dinero, estoy segura de que le preocupaba más despistar a los Sandretti que a la propia policía. Pero lo que realmente me puso sobre la pista es el sistema de seguridad que utiliza el Mojave Bank. Cuando un cliente alquila una caja de seguridad, no recibe ningún tipo de llave ni tarjeta magnética ni nada. Lo que hacen es un análisis de su huella dactilar y cuando el cliente quiere acceder a su depósito, lo único que tiene que hacer es colocar su dedo índice en un escáner para que un ordenador identifique su huella y proceda a la apertura de la caja. ¿Ves por dónde voy? Sí, estás pensando en el frasco de formol que encontré en la cripta sagrada. Así es. A continuación me puse a investigar en las bases de datos de la policía e introduje el nombre completo de Johnny. John Tawangyauma. Comprobé que, efectivamente, apareció muerto en un callejón de Nueva York hace dos días. Seguí tirando del hilo de su apellido, que desde luego no es demasiado común, y encontré un dato muy interesante. Hace unos cuatro años apareció en el río Green Jilla el cadáver de una mujer. Se comprobó su identidad y resultó ser la hermana Juana Buenadicha de la misión californiana de Santa Clara. Había sido estrangulada y después arrojada al río. ¿Una monja? ¡Qué fuerte! Pero, ¿qué tiene que ver eso con todo esto? Juana Buenadicha es el nombre que adoptó al ingresar en la orden. Esa mujer era india y su verdadero nombre era... Merita Wanjauma. ¿Familia de Johnny? ¡Su hermana melliza! ¿Adivinas qué le faltaba al cadáver cuando lo encontraron? Apuesto a que sí. El dedo índice de la mano derecha. ¡Bingo! ¿Y en nombre de quién crees que está contratada una caja de seguridad en el Mojave Bank por 10 años? La hermana Juana Buenadicha. ¡Exacto! Ahora todo encaja. Johnny hizo que su hermana contratara la caja en el Mojave Bank y depositara allí el dinero. Yo creo que en un principio no pensaba matarla, pero al final temió que ella le traicionara mientras él permanecía en prisión. Ese malnacido prefirió no arriesgarse, así que estranguló a su propia hermana, le cortó el dedo y arrojó el cadáver al río. Supongo que pensó que no sería difícil disfrazarse de monja y utilizar el dedo de su hermana para hacerse con el dinero cuando llegara el momento. Lo de esconder el dedo en la cripta sagrada Hopi parece algo rebuscado, pero creo que en ese momento se le acababa el tiempo y necesitaba un lugar seguro donde el dedo pudiera permanecer escondido los años que él iba a pasar en prisión. Conocía la cripta y le pareció una buena solución. Supongo que con lo que nunca contó fue con la sospecha de los Andretti y con que estos irían a por él en cuanto saliera de prisión. Buen trabajo, Susi. Estoy flipado. Gracias. Bien, creo que nada os impide ir a por ese dinero utilizando el plan que el propio Johnny tenía pensado. Para ir sobre seguro, lo mejor es que Gina se haga pasar por Juana Buenadicha. Con un disfraz de monja y utilizando el dedo no creo que tenga problemas para conseguir hacerse con el dinero. Este tipo de bancos se caracteriza por no hacer preguntas. Susi, creo que sería justo que tú te llevaras una parte del dinero. Yo no quiero nada, pero desde luego tú te lo has ganado. No, Brian, verás. No me gusta hablar de esto, pero lo cierto es que yo tengo ya mucho dinero. Claro. Heredé una fortuna que no podré gastar aunque viva mil años. No me interesa el dinero. Probablemente porque nunca me ha faltado, pero es así. No lo pienses más, Brian. Que Gina coja ese dinero y empiece una nueva vida. Solo necesitas conseguir un disfraz de monja y eso no debe ser un pro. Espera. Ahora recuerdo que cuando estuve en la caravana de Johnny, vi un hábito de monja colgado en una percha. ¡Qué canalla! Sin duda es el hábito de su hermana. Bueno, pues mejor que mejor. Vea por ese hábito y listos. Pero no te vayas a marchar sin despedirte. Claro que no, Susie. Antes de recoger a Gina para marcharnos, vendré a despedirme. Hasta luego. Hasta luego, Brian. Está bien. Aunque me das calofrío escogerlo pensando en esa pobre mujer muerta en manos del canalla de su hermano. Vamos a tener suerte. Creo que la talla le va a ir bien a Gina. Bien, todo listo. Ahora por el dinero. ¡Eh! Oigo un ruido de motor a lo lejos. Creo que se acerca un coche. Puede ser peligroso. Mejor será esconderme por si acaso. No, maldita sea. Son esos malditos asesinos de Gustavo y Feodor. Nos han encontrado. Aquí está la caravana, tal y como dijo Bob. Sí, pero no creo que yo ni al indio fuera tan imbécil como para esconder aquí la pasta. Yo tampoco lo creo, pero habrá que comprobarlo. ¿Has visto esto? Huellas recientes junto a la puerta. ¿Crees que son del idiota y de la fulana? Son solo de una persona y por el tamaño del pie tienen que ser de... Algo me dice que no están muy lejos. Probablemente se han dividido tratando de localizar el lugar donde Johnny escondió la pasta. Apuesto a que volverán por aquí. Juntos o por separado. ¿Y si ya tienen la pasta? No, no lo creo. Además, buscarles por esta zona es muy complicado. Esto es un maldito desierto. Registraremos a fondo la caravana y esperaremos un tiempo a ver si aparecen. ¿Y si no aparecen? Entonces los buscaremos si puedes creerme. Los encontraré cueste lo que cueste. Y cuando lo haga desearán no haber nacido. ¡Vamos! ¡Malditos asesinos! Tengo que hacer algo antes de que esos dos nos encuentren primero. Sí, ahora sí que ha expulsado una ráfaga de vapor. Es una estrella de sheriff. Sin duda ha salido despedida por la chimenea, igual que pasó con la llave de la celda. Sí, puedo utilizarla. No está demasiado deteriorada, teniendo en cuenta las circunstancias. Oscar. ¿Qué pasa, Brian? Hay una nueva misión para tu vida. Está hablado con mamá Dorita y ella está de acuerdo. Bueno, ¿y de qué se trata? Oscar, has sido nombrado nuevo sheriff de Douglasville. Levanta la mano derecha para jurar el cargo. Repite estas palabras. Juro defender con mi vida, si fuera preciso, el cumplimiento de las leyes recogidas en la constitución de este país. Juro defender con mi vida, si fuera preciso, el cumplimiento de las leyes recogidas en la constitución de este país. Así mismo, juro hacer todo lo necesario para garantizar que dichas leyes no sean quebrantadas y perseguir cualquier actividad que lo intente. Así mismo, juro hacer todo lo necesario para garantizar que dichas leyes no sean quebrantadas y perseguir cualquier actividad que lo intente. Perfecto. Oscar, ya eres oficialmente sheriff de Douglasville. ¡Mola! Sheriff Oscar, tenemos un primer trabajo para ti. Verás, tienes que ir a... ¿Y mi arma reglamentaria? ¿Cómo? Mi arma reglamentaria. ¿Qué clase de servidor de la ley sería sin un arma reglamentaria? Sí, tienes razón. Sí, claro, tu arma reglamentaria. Perdóname, olvidé de traerla. Voy a por ella. Tú espera aquí que en un minuto estoy de vuelta. Sí, sabía que el rifle con el que Susie me disparó al llegar a Douglasville tenía que estar por aquí. A ella no le importará que lo coja, estoy seguro. Esto ya es otra cosa. Y bien, ¿cuál es ese primer trabajo para el sheriff? Verás, a unos cinco kilómetros al sur de Douglasville, hay un par de tipos en una caravana montando bronca y atemorizando a la gente de los alrededores. Debes detenerles y encerrarles en la cárcel de Douglasville. Pero ve con cuidado, esos tipos están armados y son muy peligrosos. No te preocupes, amigo. En la cárcel me llamaban Terminator. Voy a por ellos. Suerte. Estoy seguro de que lo conseguirá. Bien, lo mejor será ir a Douglasville y esperar allí a que Oscar regrese con éxito de su misión. Desde esta ventana podré ver a Oscar cuando llegue. Ahí llega el coche de Gustav y Theodor. Y es Oscar quien conduce, parece que todo ha ido bien. Sí, los está sacando del coche. Y los trae atados de pies y manos. ¡Qué tío! Se ha cogido a cada uno debajo de cada brazo y los está llevando a la cárcel. Es somérico. Tengo que contárselo a Susie. Susie, buenas noticias. ¿De veras? Cuéntame. Esos malditos asesinos están a buen recaudo encerrados en la cárcel del pueblo. Pero, ¿cómo lo has logrado? Fue Oscar. Le nombré Seriz del pueblo y le asigné como primera misión capturar a esos dos asesinos. ¿En serio? Eres increíble, Brian. Ese grandullón de Oscar sí que es increíble. Por cierto, le entregué tu rifle para que pudiera cumplir su misión. ¿No te importa, verdad? No, no, es igual. Además, ahora ya no lo necesitaré. La ley y el orden han llegado a la ciudad. Bien, ya en serio. Esta nueva situación nos da un respiro, de eso no hay duda. Pero no soluciona el problema real. Ni qué decir tiene que no somos la clase de personas que acaban con la vida de los demás. Y aunque así fuera, eliminando a Gustav y Theodor, solo conseguiríamos que los Andretti enviaran a más asesinos a por nosotros. Sí, tienes razón. Hay que pensar algo que os libre de los Andretti para siempre. Así es. Bueno, creo que voy a bajar a felicitar a Oscar y darme el gustazo de ver a esos matones entre rejas. ¿Vienes? No, ahora no. Ve tú, yo voy a seguir pensando en un plan. De acuerdo, hasta ahora. Hasta luego. Oscar, buen trabajo. Has logrado capturar a esos dos malhechores. Gracias, pero solo he hecho mi trabajo. Esos pañuelos pensaron que con una pistolita y unos cuchillitos iban a poder conmigo. Sí, pobres ilusos. Los encerraste en la celda, ¿verdad? Sí, las cosas que llevaban encima están en una bolsa reglamentaria sobre la mesa de la oficina. Perfecto, Oscar. Eres un profesional. Hago mi trabajo. Por cierto, Brian, de ahora en adelante, ¿te importaría llamarme Sheriff? Por supuesto que no. Será un placer, Sheriff. Hola, chicos. ¿Tú? ¿Este idiota está detrás de esto? No tan idiota como vosotros, parece. Esta vez disteis con la horma de vuestro zapato, ¿eh, canallas? ¿Lo dices por el orangután? Nos pilló desprevenidos. No parecía tan peligroso con esa cara de estúpido que tiene. Yo que vosotros me diría las palabras. Si Oscar os oye, yo no respondo de lo que puede pasar. Te crees muy listo, chaval. Pero no sabes dónde te has metido. Estás ahí haciéndote el graciosillo y no sabes que ya estás muerto. Sí, más muerto que el fiambre de aquí atrás. No estáis en condiciones de amenazar, mamones. Solo de suplicar. Y hablando del tipo de ahí detrás, fijaos bien en él, porque así es como vais a acabar vosotros. Mejor no perder más tiempo hablando con dos asesinos. A estas horas, los Andretti ya se estarán preguntando por qué no hemos llamado a la juventud. De acuerdo, examinar las cosas de esos dos puede darnos a un... No tardarán en enviar gente a buscarnos. La lona está bastante pasada, pero no creo que se rompa. Prepárate, gusano. Susi. Dime, Brian. Te traigo todo lo que Gustav y Feodor llevaban encima. Tal vez te sirva para poder investigar sobre ellos en Internet o algo así. Vale. En cuanto pueda, le echaré un vistazo. Déjamelo sobre la mesa, por favor. De acuerdo, va todo en una bolsa de la cárcel. Muy bien. Susi, perdona que te moleste. No es molestia. ¿Has echado un vistazo a las cosas de Gustav y Feodor? Sí, pero apuesto a que toda su documentación es falsa. No he podido encontrar ningún dato de su pasado en Internet. Aunque, bueno, hay una cosa que sí he averiguado. A Gustav le encanta el cine. ¿El cine? ¿Por qué lo sabes? Revisando su cartera, he encontrado un abono a la Filmoteca de Nueva York. ¿Te lo puedes creer? Ese animal es un gran aficionado al cine. No quiero ni imaginarme cuáles serán sus películas favoritas. Es curioso. Precisamente el cine es lo que más echo de menos desde que vine a vivir a Douglasville. En Boston iba dos o tres veces por semana. ¿Te gusta el cine? A mí también. Soy un gran cinéfilo. ¿Ah, sí? Dime, ¿cuál es tu director favorito? Woody Allen. El mío también. Sé que es difícil porque son muchas y todas maravillosas, pero... ¿Con cuál de sus películas te quedas? Misterioso asesinato en Manhattan. Oh, sí. A mí también me encanta. ¿Recuerdas la escena en que... Oye, espera un momento. Creo que tengo una idea para solucionarlo todo. Aún he de madurarla bien, pero puede funcionar. Por favor, déjame que lo organice todo y luego te lo cuento. Pero... ¿No puedes adelantarme? ¿Qué es lo que se te ha ocurrido? No, prefiero asegurarme primero de que contamos con todo lo necesario. Vuelve dentro de una hora, ¿de acuerdo? Ya ha pasado una hora. ¿Y bien? Te explico. ¿Recuerdas que en Misterioso asesinato en Manhattan graban la voz del marido para simular luego una llamada telefónica de este? Sí, sí, lo recuerdo. Pues bien, la idea es hacer algo parecido. Llamaremos a los Andretti simulando que es uno de los matones quien lo hace. Entre las cosas de Gustav y Fiodor, hay un teléfono móvil, lo he revisado, y en memoria aparece un número identificado como jefes. Sin duda es el número al que llaman para informar a los Andretti. Utilizaremos un sistema más sofisticado que en la película. Un programa de emulación de voz que me bajé en una ocasión de cierto sitio... ...súper secreto y súper invulnerable. ¿Pero qué conseguiremos llamando a los Andretti, haciéndonos pasar por los matones? Haremos que sospechen que Gustav y Fiodor, pretenden quedarse con el dinero. Mmm... Suena bien, desde luego. ¿Cómo lo haremos? Tienes que grabar la voz de los matones para introducir esas muestras al programa. Este las analizará y creará un filtro que, al aplicarlo a cualquier voz, hará que esta parezca la voz de esos asesinos. ¿Tan bueno es ese programa? Te aseguro que lo es. Por otra parte, tienes que grabar a Gina diciendo algo así como... ¡Maldito asesino mentiroso! ¡Le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el dinero! Gina está con nosotros, así que usaremos su propia voz. No es necesario emularla. ¿Entendido? Entendido, pero... ¿Estás segura de que funcionará? Lo estoy. Tú no te preocupes. A tu parte y déjame a mí el resto. Encima de la mesa tienes una grabadora de MP3. Cógela y ve a grabar esas voces, por favor. Está bien, así lo haré. Muy bien, no tardes. Es muy pequeña e increíblemente ligera. Muy bien, vamos allá. Hola, chicos. ¿Cómo lo lleváis? ¿A qué coño te crees que estás jugando, chaval? Suéltanos ahora y todavía puedes salir de esta con vida. Tengo hambre. ¿No piensas darnos de comer? Joder, hasta en Showsang trataban mejor a los brazos. A estas horas, los Andretti ya se estarán preguntando por qué no hemos llamado en las últimas dos horas. No tardarán en enviar gente a buscarnos. Prepárate, gusano. Oye, creo que ya estoy rehabilitado. ¿Por qué no me sueltas y me permites reintegrarme en la sociedad para empezar una nueva vida? Lo primero que haré es ir a matar a toda tu jodida familia. ¿Por qué no te callas de una vez, ruso retrasado? ¡Cállate tú, tuerto! Venga, muchachos. No discutáis. Los compañeros tienen que llevarse bien. Hecho. Ya tengo las voces de esos dos carayas. ¡Cállate tú, tuerto! ¡Hola, Tina! ¡Johnny! Me has engañado, zorra. Y ahora vas a morir. ¡No, esa persona que es estar muera! ¡Despierta, despierta! Tranquilízate. Estabas dormida y sin duda tenías una besadilla. Sí. Era horrible. Johnny salía de la tumba para matarme. Tranquila. Ya pasó. Sí. Suerte que llegaste y me libraste de Johnny. Johnny, ya no pareces tan enfadado conmigo. Bueno, bueno, dejemos eso ahora y escucha. Tengo en marcha un plan para quedarnos con el dinero y librarnos de los Andretti para siempre. Necesito grabarte mientras dices, ¡Maldito asesino mentiroso, le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el dinero! Pero, ¿para qué? Explícame. No hay tiempo, Gina, confía en mí. Venga, vamos a hacer un ensayo antes de grabar. Te recuerdo la frase. ¡Maldito asesino mentiroso, le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el dinero! ¡Maldito asesino mentiroso, le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el dinero! Muy mal, Gina. Cuando me mentías a mí, te salía bastante mejor. Venga, prueba de nuevo. ¡Maldito asesino mentiroso, le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el dinero! Mejor, pero no acaba de sonar creíble. Inténtalo una vez más. ¡Maldito asesino mentiroso, le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el dinero! Bueno, no es de Oscar, pero se olvidará. Espera que prepare la grabadora y repítelo de nuevo. ¡Maldito asesino mentiroso, le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el dinero! Bien, me marcho. No hay tiempo que perder. Prepárate. Ya no tardaré en venir a buscarte para ir a por el dinero. ¿No piensas contarme tus planes? Luego, te lo prometo. Ahora debo irme. Está bien, pero no tardes, por favor. No, tranquila. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya tengo todo grabado. Lo mejor es que le lleve la grabadora a Susie cuanto antes para poner en marcha el plan. Hola, Susie. Hola, ¿tienes las grabaciones? Sí, lo tengo todo. Genial. Déjame la grabadora sobre la mesa y dame una hora para organizarlo todo. Lo que tú digas. Hasta dentro de una hora. Hasta luego. Ya ha pasado una hora. ¿Todo listo? Todo listo. Observa esto. Brian, eres un maldito saco de mierda. ¿Qué te ha parecido? Alucinante, Susie. ¿Y decías que yo era increíble? Tú sí que eres realmente increíble. Bueno, bueno, no es para tanto. Finalmente he utilizado la voz de Gustav porque me ha parecido que de los dos matones, él es el que lleva la voz cantante. Haremos la llamada utilizando mi ordenador, pero este hará creer al receptor que la llamada se está haciendo desde el móvil de los matones. También tengo preparado el sample de Gina con algún retoque que le he hecho añadiéndole sonidos de disparos. Vamos allá. Esperemos que todo salga bien. Seguro que sí, Susie. Confío en ti. ¡Ya era hora! ¿Qué demonios está pasando? Los cogimos. Bien. ¿Les habéis sacado lo que saben? Lo que nos olíamos, jefe. Johnny le dijo a esa fulana dónde había escondido el dinero antes de que le liquidáramos. ¡Lo sabía! ¿Y la pasta? ¿La habéis recuperado? Malas noticias, jefe. El dinero ha volado. ¿Qué? ¿Qué demonios significa que ha volado? Deje que le explique, jefe. Cuando llegamos aquí y localizamos a la fulana y a su amiguito, decidimos seguirles sin que nos vieran. Ya sabe, para ver si nos conducían hasta el dinero. ¿Y? Y salió bien, jefe. Les seguimos hasta una vieja mina abandonada. Y al parecer allí era donde Johnny escondió el botín después del atraco. Les sorprendimos cuando salían de la mina con dos maletones enormes. Pero el imbécil de Feodor se precipitó como siempre y disparó demasiado pronto. ¡Perros inútiles! Feodor no acertó y huyeron hacia el interior de la mina. Corrimos tras ellos y les acorralamos al fondo de una galería llena de cajas. Unas malditas cajas de dinamita. Yo le grité a Feodor. ¡No dispares! Pero ese arroso retrasado ya estaba vaciando su cargador. Aquello se convirtió en un maldito infierno en un segundo. Salimos corriendo y conseguimos salir de la mina por los pelos. ¡Maldito foquete! Toda la mina acabó estallando por los aires con la fulana y el idiota adentro. Y con la pasta, claro. Lo siento. Y jefe, tal como quedó todo, es imposible recuperar la pasta y... ¡Maldito asesino mentiroso! ¡Le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el di... ¿Qué ha sido eso? Gustav Rodasquerosa. ¡Era la chica quien gritaba! ¡Gustav! ¡Gustav! ¡No me robaréis mi dinero! ¡Perfecto! La semillita está plantada. ¡Genial! Ah, y gracias por lo de llamarme idiota. Lo siento, pero tenía que ser creíble. No importa, ha sido alucinante. Pues sí. Pido perdón por la inmodestia, pero tengo que reconocer que me he salido. Y aún no sabes nada de la guinda del pastel. ¿Qué guinda? Escucha e intenta no tirarte a besarme los pies. Me he introducido en un banco de Suiza y he creado una cuenta a nombre de Gustav y Feodor con un saldo de 20 millones de dólares. He sacado un recibo de la cuenta por impresora y lo he guardado en la cartera de Gustav. Algo escondido para que él no lo descubra antes de tiempo. Mañana daré instrucciones a Oscar para que saque a los matones de la cárcel, les vende los ojos y se los lleve lejos de aquí. Le diré que los deje abandonados en alguna carretera perdida, pero que se asegure antes de entregarle sus cosas. O mucho me equivoco, o los Andretti no tardarán en encontrarlos y no quisiera estar en el pellejo de esos dos cuando les descubran el recibo del banco de Suiza. Sencillamente brillante, Susi. No dejas de sorprenderme. Lo único es que entonces tendré que dejarle el coche de los matones a Oscar. Había pensado llevármelo yo, ir a recoger a Gina y dirigirnos directamente al Mojave Bank antes de que me arrepienta, pero... Llévatelo, no hay problema. Que Oscar coja mañana uno de mis hammers. ¿Uno de tus hammers? Sí, tengo tres en el granero, así que tema solucionado. En fin, ahora te diré algo. Odio las despedidas, siempre acabo llorando. Así que prefiero quedarme aquí con mi ordenador y no ver cómo te marchas. Gracias por todo, Susi, no te olvidaré. Adiós, Brian, vuelve por aquí algún día. Y mándame algún e-mail. Mi dirección es susidaglas, arroba hotmail punto com. Por supuesto que te escribiré, Susi. Adiós. Adiós. Seriz, debo irme. Tengo una misión urgente en otra parte. Me llevo el coche de los detenidos, ¿de acuerdo? Claro. Las llaves están puestas. Sobre esos dos de ahí dentro, sigue las instrucciones de Susi Douglas, la alcaldesa de Douglasville. De acuerdo. Así lo haré. Hasta pronto, Oscar. Adiós, amigo. Adiós, Brian. Le vamos a echar de menos. Era marica, ¿no? ¿Qué? Alucinante cómo me ayudó Susi a resolver todo el embrollo, ¿verdad? Es una chica increíble. Recogí a Gina en casa de mamá Dorita. Su pierna ya estaba totalmente curada. Y nos dirigimos al Mojave Bank. Llegamos allí al anochecer, pero sabíamos que eso no era problema. Susi había comprobado que era la clase de banco al que los clientes pueden acudir a cualquier hora. Estábamos bastante asustados, pero lo cierto es que hacerse con el dinero resultó más sencillo de lo que pensábamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Lo sé, Carlos, lo sé. Nadie se ríe de Carlos Andretti en su propia cara. ¡No, don Carlos, no lo haga! ¿Eh? ¡Maldita sea, Carlos! Con ellos muertos nunca podremos recuperar el dinero. No me importa. Tenemos dinero de sobra. Lo importante es que nadie disfrutará de nuestro dinero. La cosa había salido bien después de todo. Y no podía tirarlo todo por la borda. Hemos llegado. Brian, ¿seguro que no quieres venir conmigo? No, Gina. Trabajé muy duro para conseguir llegar hasta aquí. Y ahora no lo puedo tirar todo por la borda. Como quieras. Te voy a echar de menos. Yo a ti también. Pero... Es lo mejor. Este es mi sitio. Pero siempre puedes tomarte un año sabático y después... No funcionaría. Sé feliz, Gina. Hasta pronto. Lo sería más contigo, cabezota. Adiós. ¿Por qué será que me siento como un completo idiota? ¿Qué has olvidado esta vez? Bueno. ¿Algo me sigue diciendo que te mueres de ganas de venirte conmigo? ¿No es cierto? Puede ser, pero... ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Te mueres tú de ganas de que me vaya contigo? Pues claro. Lo sabes de sobra, bobo. Bueno. Pensándolo bien. Berkeley lleva aquí más de 100 años. Así que... ¿Podrá esperarme alguno más? ¿Qué? Bueno. ¿Quién tiene que convenience? Gracias por ver el video. 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 ¿Puedes ponerme un poco de crema en la espalda? Claro, cariño. Voy enseguida. Bien, amigos. Ahora tengo que dejaros. Como veis, el deber me llama. Espero no haberos aburrido mucho con esta aventurilla y que nos veamos de nuevo muy pronto. Brian, ¿vienes? Voy. Lo dicho, amigos. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video.